... Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a proceder a dar inicio a la sesión plenaria del día de hoy. Procedemos a dar recuento de los grupos municipales, Partido Socialista... Completo. Izquierda Unida... Completo. Foro... Completo. Partido Popular... Completo. Máscrito... Presente. Bueno, pues entonces procedemos, habiendo quórum, a la celebración de la sesión de hoy. El primer punto del orden del día es aprobación si procede del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 30 de octubre del 2014. Acta ordinaria número 13. ¿Hay alguna intervención? ¿Algún comentario al respecto? ¿No? ¿Votamos? ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto del orden segundo. Resoluciones judiciales. Dar cuenta. Se da cuenta de las siguientes sentencias. Sentencia número 743-2014, de 26 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de la Sala de lo Contencioso, dictada en autos del procedimiento ordinario 143, seguidos a instancia del Ayuntamiento de Castrillón, contra resoluciones de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por las que se desestimaban las reclamaciones económico-administrativas interpuestas por este Ayuntamiento, contra desestimación, a su vez, de recursos de reposición contra varias liquidaciones practicadas por el Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias, sobre el recargo ejecutivo del 5%. El fallo estima el recurso del Ayuntamiento de Castrillón y no impone costas. Damos cuenta también de la sentencia número 208-2014, de 27 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo, dictada en los autos del procedimiento ordinario 91-2014, seguidos a instancia de don Javier Concha Fernández, contra el Ayuntamiento de Castrillón, en materia de reclamación de responsabilidad patrimonial. El fallo estima, en parte, el recurso y no impone costas. Y, en último lugar, damos cuenta de la sentencia número 189-2014, de 7 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo, en los autos del procedimiento ordinario 296-2013, a instancia de doña Nieves González Fernández, contra resolución del Ayuntamiento de Castrillón, de 29 de agosto de 2013, que desestimó su solicitud de inicio de procedimiento de recuperación de dominio público en el puerto. El fallo desestima el recurso e impone costas al litigante vencido. De ello queda enterado el Pleno Corporativo. Bien, pasamos al punto del orden número 3, expediente 77-2014, reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2014. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, con la propuesta que eleva al Pleno de aprobación de facturas de telefónica móviles y de Aura Energía, por un importe total de 75.043,71 euros, a la vista previa de los informes de la jefa de obras y servicios y del técnico informático municipal. Bien, ha sido explicada en la comisión. Ambas facturas tienen que ver con los contratos que están fuera de... Bueno, con las facturas que están fuera de contrato. La energía eléctrica ya está lista para su adjudicación, pero tiene que venir a reconocimiento la factura del mes de septiembre hasta el 31 de octubre del 2014. Y en el caso de telefónica, también corresponden a las facturas fuera de contrato del mes de noviembre. ¿Pasamos alguna intervención? Sí, Teo. Buenas tardes a todas y a todas. Creo que en la comisión habíamos hablado de una de las facturas de telefónica que si venía el desglose porque no pertenecía al periodo total de tiempo que se iba a aclarar. Sí, llegó el informe, pero ha llegado mal. Entonces, finalmente viene toda la factura de todo el periodo hasta que la rectifiquen y en su momento se detraerá. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Son, perdón. ¿Ocho votos a favor? ¿Abstenciones? Bien. Tres partidos socialistas, tres foros, uno no adscrito y los seis del Partido Popular. Bien. Queda aprobado por mayoría. Pasamos al punto cuarto, expediente 2596-2014, modificación presupuestaria número 3-24-2014, de créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería para gastos generales. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio y la propuesta que se eleva a pleno es la aprobación de un expediente de crédito extraordinario siendo los, esperá, perdón, el expediente, perdón, de crédito extraordinario con un expediente de modificación presupuestaria 3-24-2014 con el resumen en financiación y en gasto de 535.000 euros. La partida de financiación son los gastos generales y las partidas a las que se aplican o de las que se detraen, perdón, senda peatonal Coto Carcedo, acondicionamiento bajos doctor Carreño, adquisición trastor para medio ambiente y reposición de suelos de parques infantiles. En este punto decir que como saben ya ha sido comunicada la Comisión de Hacienda y Patrimonio el remanente líquido de tesorería que estaba disponible en las cuentas del Ayuntamiento como entidad era, ascendía a un poco más de 1.156.000 euros y atendiendo que cumplimos la morosidad que era el aspecto que nos faltaba por cumplir para poder utilizar el remanente líquido de tesorería ha sido superado en los informes de morosidad que se han incluido y que se han realizado por intervención correspondiente al 30 de septiembre y eso es lo que ha dado lugar a la posibilidad de utilizar este remanente. atendiendo a las necesidades del Ayuntamiento hemos decidido esas obras que vienen ahí relacionadas la senda peatonal Cotocarcedo en la que ya había habido una moción que había sido aprobada por el Pleno los acondicionamientos de bajos doctor Carreño para hacer la sala de estudios y el telecentro en Salinas que también es una demanda que tenemos vamos y una de la población una adquisición de un tractor para medio ambiente que tiene que ver con el que tenemos es un tractor viejo que difícilmente cumple las expectativas del servicio y por lo tanto hay que sustituirlo y la reposición sustituirlo no acompañarlo porque el otro también se puede arreglar y seguir funcionando y la reposición de suelos de parques infantiles también una demanda de las diferentes localidades en cuanto que hay una necesidad clara de sustituir los suelos de esos parques infantiles entonces bueno nos sometemos a aprobación y a dictamen de este pleno ¿alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad Pasamos por explicación de voto señor Piñones Bien el Partido Popular ha aprobado esta utilización del remanente en estas inversiones porque bueno efectivamente como recordó la alcaldesa poco después de constituirse esta corporación habíamos presentado una moción en el sentido de mejorar los accesos especialmente los accesos peatonales de los que carece la población de Coto Carcedo se aprobó por el pleno y ahora pues se plasma en la práctica por otra parte la negociación presupuestaria que nos llegó a buen término globalmente que estuvimos con Izquierda Unida a principios de este año para negociar el presupuesto pues ya se acordó de forma tácita que si había remanente una de las inversiones prioritarias iba a ser esta igual que también la de las viviendas los bajos de las viviendas sociales ¿no? las otras dos inversiones más pequeñas lo del tractor obviamente nosotros no teníamos conocimiento de ello pero bueno nos parece mal si es imprescindible para las labores de medio ambiente y la reposición de suelos y parques infantiles creemos que es efectivamente una necesidad también porque se necesitan renovar y mejorar el suelo de muchos parques infantiles del concejo por tanto en ese sentido como estamos de acuerdo con la práctica totalidad de las inversiones y algunas las habíamos propuesto nosotros ya desde el principio de esta corporación pues hemos votado a favor lógicamente Sí, señor Tamargo Buenas tardes nosotros al igual que todos los partidos del Pleno apoyamos estos créditos extraordinarios para inversiones porque realmente parte de ellos los habíamos recogido nosotros en el programa electoral ya de su momento consideramos que una población como Cota Garcedo con 1.500 habitantes era bastante ilógico que no tuviera un acceso peatonal digamos bueno y lógicamente bueno pues los adecuadecimientos del bajo del doctor Carreño y todo lo que habíamos en esta partida nos parece correcto y por lo tanto además que habíamos apoyado la moción en aquel momento consideramos que es una buena decisión muy bien ¿alguien más? nada señalar que sí que efectivamente es una necesidad que veíamos todos los grupos de la corporación y que efectivamente no se negoció o se tuvieron negociaciones en el marco de la aprobación presupuestaria que nadie nos apoyó que nos quedamos solos y quiero recordar que fuimos a una a una moción de confianza entonces lo que sí que hubo claramente es una expresión de las inversiones que eran necesarias y que considerábamos importantes por parte de todos los grupos municipales pero vamos sí que pido al PP que en ese sentido siendo importante la moción de confianza fue necesaria para sacar el presupuesto del 2014 a buen término aún así también decir que no se utiliza todo el remanente líquido de tesorería como sabéis queda dinero ahí solamente se utiliza esos 500 y pico mil euros y tiene que ver con que no se puede utilizar todo el remanente porque tenemos que cumplir una serie de medidas y de criterios que nos establece el ministerio por el cual tenemos unos hechos de gastos un equilibrio de ingresos y gastos y de estabilidad económica en el ayuntamiento y por lo tanto no podemos utilizar mayor disposición de créditos aunque hay también seguramente más necesidades que cubrir en este ayuntamiento lo quiero dejar claro porque hay que explicar también que no podemos utilizar todo el remanente tampoco sería lo lógico siempre hay que dejar algo por si sugiera cualquier imprevisto bien pasamos entonces al punto siguiente es el punto quinto informes de intervención y tesorería exigidos por la ley 15 barra 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales dar cuenta el tercer trimestre de 2014 pues se da cuenta al pleno de los informes de intervención y tesorería todos ellos de fecha 24 de octubre de 2014 exigidos por la ley 15 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales correspondientes al tercer trimestre de 2014 los expedientes sobran en los expedientes municipales correspondientes y han sido dictaminados favorablemente por la comisión informativa de cuentas hacienda y patrimonio de todo ello queda enterado el pleno corporativo bueno pues es un poquito lo que da sustento a la posibilidad de utilizar los remanentes líquidos de tesorería tanto del ayuntamiento como de los patronatos y tiene que ver con una mejora sustancial respecto al pago de proveedores hasta el punto que prácticamente es mínima la cantidad de dinero que queda por pagar fuera del periodo legal de pago y eso pues bueno hay que agradecer desde aquí como alcaldesa y como equipo de gobierno la labor realizada por los técnicos municipales y por los servicios municipales todos ellos porque se les ha apurado en cuanto a la tramitación de todas esas facturas y también a los responsables políticos que han firmado todos los trámites que hay que hacer con mucha celeridad y también por supuesto porque teníamos liquidez suficiente para hacer frente a esos pagos ¿alguna intervención? Sí señor Quiñones Sí yo creo que es una buena noticia para el Ayuntamiento Castrión de la que debíamos de felicitarnos todos por supuesto también a los servicios técnicos municipales puesto que la disminución desde creo que en 2011 a finales de 2011 estábamos en casi 120 días de morosidad en el pago de las facturas a 30 días ahora pues y menos en los patronatos pues es una buena noticia porque eso colabora que duda cabe a la promoción y sobre todo al mantenimiento del empleo de muchas pequeñas y medianas empresas ¿no? el pago en tiempo y forma de los servicios y de los suministros prestados entonces bien yo creo que en ese sentido hay que felicitarse y también hay que reconocer que el tan maladado ministro de Hacienda con su presión su seguimiento etcétera pues algo ha conseguido no solo el ayuntamiento de Castrión sino en la mayoría la inmensa mayoría de los ayuntamientos en los ayuntamientos de toda España y en la mayor parte de las comunidades ¿no? que se haya disminuido sustancialmente el tiempo medio de pago de las administraciones no, entonces solamente señalar que nosotros en el 2011 estábamos perfectamente en el pago perdón en el 2010 y fue atendiendo a una situación de bajada de ingresos brutal y a un dinero que faltaba por percibir de los fondos europeos lo que también produjo ese embotellamiento del cual podíamos haber salido si nos hubieran dejado solucionar de forma autónoma y tomado una decisión pues a través de un crédito con un banco etcétera cosa que no pudimos nos obligaron a entrar en un plan de ajuste entramos y hemos hecho la mejor gestión posible de la que hoy tenemos todos y nos felicitamos por ello bien pasamos al punto del orden siguiente punto sexto expediente modificación presupuestaria por crédito extraordinario número 3 barra 3 2014 del patronato municipal de cultura del ayuntamiento de castrillón dictaminado el asunto por la comisión informativa especial de cuentas acción y patrimonio la propuesta que se eleva al pleno es de aprobación inicial para la tramitación de modificación presupuestaria de crédito extraordinario del presupuesto 2014 del patronato municipal de actividades culturales seguido en el expediente número 3 barra 0 3 14 con una cifra de 11.000 euros a incrementar en la partida equipos para procesos de información y a detraer del remanente líquido de tesorería disponible derivado de la liquidación del presupuesto del patronato municipal de cultura 2013 en este caso traemos a aprobación un pequeño importe son 11.000 euros porque bueno en ese desarrollo normativo que hizo el ministerio en cuanto a la posible utilización del remanente líquido de tesorería se debió de olvidar de aspectos culturales y la mayoría de los equipamientos que queríamos en este caso acometer o mejoras en el patronato municipal de cultura no pasan el filtro de las inversiones a realizar y si bien la propuesta técnica y política en este caso por parte de la concejalía de cultura y su concejala era mayor la posibilidad de generar esa inversión en cuanto a un equipo de sonido sillas que son necesarias en el valet y la sustitución de unos focos y un piano que estamos alquilando para cualquier evento que se produzca en el valet pues no ha pasado el filtro de las inversiones posibles y solamente ha pasado el filtro siendo también necesario la sustitución de ordenadores son 11.000 euros que se va a destinar justamente a la modificación de los ordenadores en el telecentro de raíces porque están viejos y de hecho se están utilizando bueno se está infantilizando el servicio por no tener esos ordenadores en buen estado esperemos que esto conlleve el mejor uso del espacio y que más usuarios y usuarias puedan hacer uso de este servicio asimismo con pequeñas otras compras de impresoras que son necesarias en el centro ¿alguna intervención? Sí, señor Quiñones No hay ninguna más No Bien, nosotros vamos a apoyar esta propuesta porque bueno hace mes y medio estuvimos reunidos con la asociación de vecinos nos enseñaron el telecentro y nos demandaron que dentro de nuestras posibilidades pues apoyáramos cualquier iniciativa respecto a la renovación de los equipos de este telecentro que estaban prácticamente inutilizados con un monitor o una monitora allí que realmente no podía utilizar prácticamente ningún ordenador porque eran unos ordenadores obsoletos que no movían los programas actuales entonces bien nos parece bien y solo quiero decir en relación a lo que la alcaldesa parece que le ofende que diga lo que había un preacuerdo usted tuvo las negociaciones presupuestarias que tuvimos efectivamente ya lo dije yo no hubo acuerdo definitivo pero puede constar y aunque no hay acta hay testigos porque estábamos más personas de que se comentaron estas inversiones las de Coto Carcedo y las de las viviendas sociales y dijimos textualmente que no habría ningún problema por parte del Partido Popular para apoyar esas inversiones con el remanente de tesorería que se barruntaba que podía haber luego sí que se comentó sí que el PP manifestó en ese sentido su posición que como bien sabe bueno pues cualquier abstención o apoyo hace que cualquier iniciativa del gobierno pueda salir adelante sí digo que la negociación se frustró porque el presupuesto no llegó a término consensuado y entonces por supuesto lo que hubo es un acuerdo no estábamos viendo que las necesidades son las que son es que tampoco hay que trabajar mucho más se sabe que la hacienda de Coto Carcedo también eso sí yo entiendo que el resto no hable cuando no tiene el uso de la palabra señor Quiñones en este caso no votamos en contra votamos en contra en aquel momento porque no existía disposición económica ahora sí la hay y si es posible hacer lo otro es presentar una moción a futuro pero nosotros ya vemos la necesidad sin lugar a dudas pasamos no hay que votar votos a favor pasamos al punto séptimo es el expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario número 3 1 2014 del patronato municipal de deportes del ayuntamiento de Castrillón dictaminado igualmente por la comisión informativa especial de cuentas hacienda y patrimonio se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo aprobar inicialmente la tramitación de modificación presupuestaria por crédito extraordinario de presupuesto para 2014 del patronato municipal de actividades deportivas seguido en el expediente número 0301 2014 a continuación se señalan las partidas a incrementar obras de adecuación de vaso pequeño de piscina municipal obras de instalación de césped artificial en el campo de fútbol ferrota 2 por un total de 287.000 euros siendo la parte de financiación el remanente líquido de tesorería para gastos generales disponible derivado de la liquidación del presupuesto del patronato municipal de deportes 2013 por un importe igualmente 287.000 euros pues en este caso el patronato municipal de deportes con casi 500.000 euros de remanente saben que al igual que en el patronato municipal de cultura solamente se puede utilizar en aquellas inversiones de esos patronatos y en el caso de deportes vimos las necesidades que están sujetas a esos dos proyectos el proyecto del vaso de la piscina que claramente entendemos que fue una obra que no se hizo con total eficacia en su momento y por supuesto si tenemos la oportunidad antes de cambiar la legislatura queremos dejar solucionado esta obra la forma de hacerlo pues no tiene que pasar por la profundización de la piscina dándole un fondo que permita mayor eficacia en su uso y mayor bueno mayor uso en este sentido se han estudiado distintas posibilidades han ido a verlo los arquitectos y parece ser que es posible profundizar la piscina entonces en ese primer presupuesto tiene que ver con 40.000 euros que es más o menos la 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 profundización de la misma y luego otros 10.000 euros para cambio de unas tuberías tal como fue explicado en la comisión de hacienda el otro proyecto es del campo de arena de del ferrota dos que como saben tiene que venir condicionado a una cesión de ese espacio al patronato municipal de deportes para poder utilizar y realizar esa inversión a cargo de ese remanente tiene que ver con una demanda que tiene toda la la población de piedras blancas y alrededores en cuanto a que no tenemos una infraestructura de un campo de fútbol de hierba sintética es una demanda tenemos muchos niños y niñas que están disfrutando que quieren disfrutar de un espacio como este y sabiendo y siendo conscientes que necesitamos hacer y que es una que es la yo creo que es la inversión que nos falta en este ayuntamiento que es un complejo deportivo con buenas instalaciones supone hacer un proyecto global que va a largo plazo clarísimamente y que supone una gran inversión como la comunidad autónoma ahora mismo tampoco tiene su mejor momento a nivel económico pues esto es un pequeño guiño en el sentido de realizar una inversión porque sabemos que ese complejo deportivo a largo plazo no se va a poder hacer ni en uno ni en dos ni en tres años con lo cual disponemos y mejoramos ese espacio para realizar esta obra ahora que podemos dado que tampoco el dinero se puede como saben utilizar en cualquier cosa lo sometemos a uno alguna intervención si al Tamargo señor Galán Quiñones Garrido alguien más pues empezamos de menor a mayor señor Tamargo que usted pidió la palabra primero Galán tienen tres cada uno no bueno hombre tienen tres y tres ahora a ver Tamargo habla bueno no le cedo el micrófono si quiere le cedo aquí el sitio también señor Quiñones si no me importa hablar primero que después no pasa nada bueno hombre la verdad es que cuando yo estuvimos en la comisión creo que en el patronato de deportes primero y se manifestó la intención de esta inversión pues nosotros la verdad es que nos congratulamos es una inversión que desde el año 2012 foro planteó para aquí para este consejo iba a financiarla el principado con la consejería de deportes y foro la había propuesto incluso hay un proyecto dentro del ayuntamiento que nosotros habíamos realizado curiosamente nadie de los que está aquí nos apoyó entonces ahora cuando la veo casi tres años después pues la verdad es que me llama la atención y bueno me congratula tarde pero bueno se ejecuta a fin de cuentas que es lo que importa ¿no? entonces yo quería dejar constancia de esto y de otro detalle muy importante es decir nosotros ahora precisamente por en aquel momento no atender la petición de foro nosotros ahora tenemos que quitar de nuestro remanente 237.000 euros que no nos hubiera costado ni un duro ¿eh? ni un duro y sin embargo ahora los tenemos que aportar con los impuestos del propio consejo entonces lógicamente nosotros por supuestísimo que la vamos a apoyar porque nos parece una inversión necesaria pero no necesaria en el 2014 ya nos parecía necesaria en el 2012 entonces quiero dejar constancia aquí porque bueno en estas cosas muchas veces cuando uno comunica las cosas a veces se interpretan de manera interesada y parcial y yo he escuchado rumores por ahí como que foro no quería apoyar esta inversión o que como foro que veía otra serie de prioridades y tal foro ve esta prioridad importante como por supuesto ve la del plan de empleo que otros ayuntamientos la tienen y que este no lo tiene a pesar de ser el segundo consejo más rico de Asturias pero al final lo que nos importa es que si van saliendo pequeñas cosas que nosotros en su momento hubimos apoyado pues no da más que felicitar Sí, señor Galán Yo solamente una pequeña cosa el tema respecto al campo de fútbol ahora mismo el terreno es municipal y hay que pasarlo a que cederse al patrimonio antes de hacer inversión y respecto a lo que dice el foro los presupuestos eran regionales y autonómicos a lo mejor dentro del proyecto global hay muchas inversiones o muchas necesidades más importantes que esta por eso a lo mejor no se dio en acuerdo no se ha apoyado el foro en su día yo tampoco voy a entrar a discutir si tenéis o tenéis acuerdos para Castellón Señor Quiñones Bueno nosotros vamos a apoyar esta esta modificación con cargo al remanente en primer lugar y nadie habló de la piscina pero yo sí quiero hablar de la piscina reconozco que por primera vez oigo a una responsable municipal después de negarlo la evidencia reiteradamente de que el proyecto de la piscina fue un proyecto fallido es evidente se dijo se dijo que en su momento que es que se cerraba porque gastaba mucha energía cosa sorprendente porque es un habitáculo pequeño y la realidad que yo voy como me recuerda constantemente el señor portavoz de Izquierda Unida yo que voy prácticamente todos los días a la piscina sé muy bien que no se utilizaba no lo utilizaba nadie ni los niños pequeños hubo cuatro al principio porque era un proyecto totalmente fallido pero el problema es que el proyecto fallido ya lo advertimos en su día una piscina que no medía ni medio metro pues claro no podía servir para nada de profundidad entonces bien está bien que lo reconozcan por fin que ha sido un proyecto fallido deberían de haberse dado cuenta previamente porque era una evidencia que esa profundidad no servía absolutamente para nada no sé de quién fue la la lumbrera esta de sacar ese proyecto bien también después se nos habló cuando se iba ahora ya recientemente a ampliar la profundidad que era la solución evidente de que se iban a subir las paredes cosa que nosotros teníamos muchas dudas técnicas incluso legales de que subir las paredes de la piscina fuera legal y fuera pasado por el principado como nosotros siempre dijimos que lo lógico es bajar el suelo obviamente ganar profundidad bajando el suelo que es finalmente lo que se va a hacer con lo cual nosotros vamos a apoyar este tema pero lamentando lamentando que no se haya no se haya tenido la previsión de saber que eso no era un proyecto viable desde un inicio en segundo lugar en relación al campo de fútbol es evidente y compartimos la obviedad de que las instalaciones deportivas de piedras blancas probablemente es el lunar más importante excepto el suelo industrial del que carecemos que yo lo pondría en primer lugar pero después entres en el debate por favor no saquemos el suelo industrial estamos hablando del campo de ferrota estoy hablando de las inversiones prioritarias usted dijo que inversiones prioritarias y yo digo efectivamente es prioritaria pero para nosotros antes incluso de las instalaciones deportivas estaría el suelo industrial pero bueno efectivamente después de ellas yo en ese sentido estoy sorprendido sorprendido de la dinámica censora que está llevando usted pleno tras pleno empezó de una forma bastante señor Quiñones céntrese en lo que está hablando vamos y si no pero vamos a ver que yo haya citado primera llamada al orden que yo haya citado primera llamada al orden la necesidad de suelo industrial y que ya me esté llamando la atención yo es que alucino ni la anterior alcaldesa estaba en esa dinámica censora vamos yo no lo entiendo no lo puedo entender no lo puedo entender de ninguna manera que no pueda decir que para nosotros la prioridad señor Quiñones limítese a decir y estamos hablando del campo del ferrota y del vaso de la piscina y yo estoy hablando de lo que usted habló de las inversiones que consideraba que era una inversión importante y nosotros decimos efectivamente se le está acabando el tiempo pero para nosotros pero para nosotros primero está el solo industrial en cualquier caso bien pudieron esos malhadados 500.000 euros que se gastaron en la piscina que estuvieron cuatro años cerrados haberlo ampliado en su día para las instalaciones de ferrota que probablemente era más prioritario cuando se hizo aquello ya pero bueno por diversas circunstancias y no voy a meterme ahora en analizar las cuestiones aunque son evidentes pues no hubo un duro para esas instalaciones en situación totalmente tercermundista entonces bien el que ahora se haga un 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 campo de hierba sintética pues nos parece bien nosotros llevamos abogando desde año y pico y se nos aprobó una moción después de mucho presionar etcétera etcétera se consiguió una remodelación básica del campo de ferrota 1 y de sus instalaciones y ahora se complementa con un campo de hierba sintética que nosotros creemos creemos necesario evidentemente la población de Castrillón sobre todo la de Piedras Blancas que es la más cercana es joven están los críos oyendo a raíces como muy cerca oyendo al kirinal oyendo a no sé dónde a jugar al fútbol por no tener aquí precisamente un campo de hierba sintética y creemos que es una una prioridad importante como lo sería a más largo plazo la creación de una ciudad deportiva en el que se pudieran practicar otro tipo de deportes como atletismo etcétera etcétera en cuanto a la posibilidad que dice el portavoz de foro de que es bien a mí primero no me consta que hubiera esa posibilidad para nada quiero decir no me consta pero si lo dice usted habrá que creérselo en cualquier caso insisto en lo que dice el portavoz del PSOE quiero decir ¿qué quiere decir? que unos presupuestos regionales se tienen que aprobar o rechazar por un campo de hierba sintética en Castrillón ¿quiere decir eso? porque vamos yo alucino en colores entonces quiere decir se supone que unos presupuestos regionales tendrán que basarse en otras en otras prioridades en otras inversiones y en otros y en otros grandes números que no la la posibilidad de que haya un un campo de hierba sintética en Castrillón en cualquier caso lo que yo he oído de ese proyecto que ya digo que yo nunca vi ni nunca tuve en mi mano ni nadie me habló de ello ni vi papeles oficiales de ello sé que era una colaboración sé que era una colaboración que no se financiaba en absoluto en absoluto completamente en todo caso no se preocupe porque este campo como nos informaron en las comisiones correspondientes es el campo que falta la iluminación faltan las gradas faltan los vestuarios y ahí habrá posibilidades de la administración regional o bien como se hizo en raíces con la federación asturiana de fútbol pues recabar los dineros correspondientes para completar la infraestructura bien en todo caso eso es todo lo que tengo que decir en cualquier caso ya digo nosotros vamos a apoyar estas modificaciones señor Garrido apague por favor señor Quiñones Sí, buenas tardes matizar algunas cosas tema de la piscina infantil cuando se construyó la piscina infantil de Piedras Blancas en el pueblo donde está la actual piscina se decidió construir aquí la piscina porque y todos son conscientes y usted que suele frecuentarlo bastante es consciente de ello la piscina estaba saturada bien en aquel momento la piscina grande el vaso grande estaba saturado teníamos colas había que hacer abrir los cursillos y había cola desde muy temprano para conseguir las entradas correcto entonces se llegó a la conclusión por lo menos desde el equipo de gobierno en aquel momento Izquierda Unida y PSOE de que hacía falta una segunda piscina para descongestionar la piscina grande y entendíamos que la segunda piscina tendría que ser para que tuviera cabida para los niños y quizá para las personas adultas y ese fue el motivo que se ha decidido construir la segunda piscina que yo creo que fue un motivo acertado otra cosa luego que en la ejecución acertado y voy a decir más y construido con arreglo a las normas vigentes la piscina y construida con arreglo a las normas vigentes otra cosa es que vista la realidad quizá sería para niños muy pequeños y que en Piedras Blancas o en el municipio de Castellón esos niños tan pequeños no hubiera cantidad suficiente para llenar la piscina y que para los adultos mayores de edad me refiero personas mayores no era muy atractiva quizá por la la pequeña distancia que tenía de altura al vaso esa es la realidad pero que la obra era buena y factible es una realidad bien visto esto en el transcurso del tiempo que estuvo abierto llegamos a la conclusión que la piscina tenía un gasto un gasto que era el calentar el agua el ambiente etcétera de esa piscina y que los usuarios eran muy pequeños por lo tanto la relación usuarios costes era muy elevada y como era muy elevada se decidió en aquellos momentos de crisis cerrarla y yo sigo y yo sigo defendiendo de que si no tiene usuarios lógicamente hay que cerrarla porque una cosa que no se utiliza no se puede estar manteniendo una instalación que no utiliza nadie pero es de sabios rectificar si se entiende que se puede mejorar la instalación y se puede mejorar bien profundizando o bien dando la altura en un principio habíamos optado por dar una altura que es legal sin ningún inconveniente de hecho ya estaba el estudio técnico hecho en función de que por abajo de esa piscina había unos tubos y teníamos y mucho teníamos dudas de que esos tubos se pudiesen quitar se hizo un estudio más firme en posterior y se llegó a la conclusión de que no hay ningún inconveniente esos tubos se pueden retirar y poner por otro lado y se va a decidir bajar que el precio más o menos sería el mismo subir medio metro más o 70 centímetros más arriba o bajarlos que no tiene ninguna importancia porque harías una tarima a la altura de la piscina con una rampa de acceso y sin ningún problema en madera no habría ningún problema con lo cual cualquiera de las dos alternativas era válida lo que sí era que había que buscar una alternativa para que tenga más usuarios para que sea para niños de más edad o para que las personas mayores de ciertas edades que a lo mejor el vaso grande para ellos es dificultoso pueden utilizarla y volver a abrirla a ver si la relación usuario-costes es suficiente para poder mantenerla abierta pero si con esta con esta inversión que se va a hacer no tuviese usuarios pues lógicamente había que plantearse el cerrar había que plantearse el cerrar porque no vas a estar calentando un agua y un ambiente gastando un dinero para que vayan dos personas eso se verá pero yo creo que con lo que costó y creo que hacía falta porque sigo convencido de que el vaso grande está saturado en cuanto a usuarios hay que dar una alternativa y encima ahora se plantea una alternativa que tampoco se había planteado en un principio como sería utilizar la polverano a cielo abierto por decirlo de alguna manera es decir, habiendo lateral que eso se verá también en las posibilidades presupuestarias que tengamos para el ejercicio que viene en relación al campo hispano hombre, yo ahí le doy la razón a algo al señor Quiñones en el sentido de decir que en el ayuntamiento de Castillo no soy muy consciente que se haya discutido la propuesta que dice el portado de foro posiblemente en el Principado pero bueno en el Principado unos votan a favor y otros en contra los grupos ahí cada uno tiene su postura y lógicamente uno no analiza nunca ayuntamiento ayuntamiento lo que dice es que era una partida tres bandas doscientos mil ayuntamiento de Castillo doscientos mil dirección de deportes y doscientos mil Principado de Asturias eran seiscientos mil que yo no sé si estaban pactadas no estaban pactadas con el ayuntamiento de Castillo por descontado que no con el ayuntamiento de Castillo por descontado que no era una partida tres bandas lógicamente si aquí viene es una partida de seiscientos mil euros a cambio de cuatrocientos mil euros aparte que el ayuntamiento pues ese doscientos mil seguro que lo hubiésemos aceptado pero los presupuestos no cuajaron y no cuajaron y desde luego es cada uno su responsabilidad pero ahí sí coincido con el señor Quiñones que cuando se barajan unos presupuestos se barajan muchos más yo están los de este año y han sido aprobados y yo mi análisis de los presupuestos generales de Asturias para el 2015 serán muy buenos para Asturias y serán muy buenos para otros ayuntamientos pero para Castillón son paupérrimos esa es mi opinión para Castillón son paupérrimos y en cuanto al plan de empleo local que es una cosa maniativa para algunas personas en los medios de comunicación y en otros muchos foros los ayuntamientos no tienen competencias en el plan de empleo en empleo ninguna gastar peras en un sitio que no tienes competencia yo no voy a decir que sea malversar no voy a decir que sea malversar porque nunca es decir apoyar a los trabajadores es decir crear puestos de trabajo nunca es malversar pero es dejar de invertir dineros municipales que corresponden a otras cosas porque el ayuntamiento no este yo creo que todos los ayuntamientos de España tienen deficiencias que son competencias reales de los ayuntamientos e invertir tienen deficiencias en algo que no es de tu competencia eso es malversar y las competencias en empleo las tiene el gobierno del estado y el gobierno del principal esas son las competencias que tienen empleo y no se puede exigir a los ayuntamientos que cumplan aquello que los otros organismos no cumplen y eso y es que uno cansa de escuchar los medios de comunicación que si no tenemos el plan de empleo no es competencia municipal el plan de empleo estamos asumiendo los planes de empleo locales porque los manda el principal y los subvenciona el principal y es verdad hay que decirlo todo con 650 euros por persona si alguien entiende que trabajar 8 horas diarias por 650 euros es normal pues si esos son los planes de empleo eso es limosna en cualquier orden del mundo limosna o caridad como ustedes quieran llamarlo los planes de empleo tienen que ser reales que tengan futuro que sean firmes porque es dinero de todos los españoles para invertir en empleo y tiene que ser empleo de calidad empleo en principio de calidad y con futuro y eso no le corresponde a un ayuntamiento porque es imposible porque es imposible eso corresponde a un gobierno del estado y a un gobierno de la región y por lo tanto vale ya de hacer propaganda barata de hacer populismos diciendo que los ayuntamientos tienen que dar empleo los ayuntamientos la única forma que tienen que dar empleo es si tienen recursos suficientes para crear obra obra de mantenimientos y obras de inversiones en el propio municipio y mientras que dure esa obra se crearán X puestos de trabajo pero temporales el tiempo que dure la obra no hay más el resto es guindes al sol y es querer sacar de las competencias que les corresponde a alguno derivarlas al más inocente de todos y al que menos recursos tiene porque los presupuestos generales del estado quien menos recibe son los ayuntamientos quien más recibe el 50% va para el estado y el 35% si no me equivoco para las comunidades autónomas por lo tanto las competencias es quien las tenga quien las tenga exigir responsabilidades que las tenga y todos los partidos aquí presenten tienen representantes en el Principado de Asturias y algunos en el Gobierno de la Nación o mejor dicho en el Congreso de los Diputados a nivel nacional que exijan planes de empleo donde tienen que exigir no en los ayuntamientos donde no gobiernan A ver, los planes de empleo estamos hablando de un dinero que tenemos en el remanente líquido de tesorería que solo se puede utilizar para inversión nunca para gasto corriente aparte que luego el gasto corriente veremos a ver el tema de las competencias pero en principio estamos hablando de un dinero que por ley se tiene que utilizar para inversiones y no para todas y no para algunas de ellas de hecho ya dijimos que en cultura no se pueden utilizar porque tienen que pasar y pasaron todas las inversiones que proponemos aquí un filtro desde los servicios de intervención que estudiaron si entraban y encajaban en ese decreto donde se regula en el decreto o ley no sé que ahora mismo que regula el tipo de inversiones que son las que se pueden hacer unas sí y otras no en todo caso abrimos un segundo turno corto máximo tres minutos ya lo digo de antemano porque pedía la palabra pedía la palabra foro y quiñones y garrido bien tamargo bueno yo la verdad es que no necesito los tres minutos yo siempre soy muy corto voy a a lo que realmente tengo que decir no ando divagando bueno lo primero que tengo que decir es que al señor quiñones no le costa lo que no le interesa eso siempre ha sido así y cuando tiene que dejar de desvirtuar la realidad la tergiversa como por ejemplo el caso de la biblioteca y otras cosas pero bueno eso ya estamos acostumbrados y bueno no viene a cuento hombre lo que si viene a cuento es que curiosamente precisamente ahora él intenta vender al consejo en general y a los vecinos que él es como si fuéramos el promotor la vanguardia de todos estos proyectos que se ejecutan ahora estos proyectos señor quiñones derivan de un plan de ajuste que en su momento fue necesario y que usted no apoyó a pesar de que su gobierno fue el que generó la propuesta lo apoyó Izquierda Unida el PSOE y Foro entonces con ese remanente generado por tomar una decisión responsable ahora este ayuntamiento está en condiciones y sin embargo usted ahora aprovecha ese remanente diciendo que bueno que las inversiones que son inicios de IVA suya porque visitó a las comunidades a las asociaciones de vecinos porque no sé qué porque no sé cuánto que gracias al ministro gracias a no sé qué cantidad de cosas que tengo que escuchar la realidad es que nosotros vivimos en Castrillón y en Castrillón usted se abstuvo con lo cual no tiene derecho a hablar de qué se hace con el remanente lo puede votar o no lo puede votar pero sin embargo es el menos apropiado para decir en qué se tiene que utilizar o no porque usted no lo apoyó que lo puede decir porque lógicamente está representado en el pleno pues sí por supuesto ahora me parece bastante no voy a decir la palabra que me sale pero me parece bastante ilógico que usted ahora intente con ese remanente generado por decisiones que usted estuvo criticando en el pleno durante estos años para beneficio propio digo beneficio propio en el sentido electoral cuidado no entendamos las cosas desde otro punto que yo no entro nunca bien eso por una parte por otra parte hombre estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice el señor Garrido yo recuerdo yo recuerdo que cuando Foro estuvo en el principado los planes de empleo y se lo tengo que recordar porque me parece que ahí pues tiene una laguna de memoria los planes del principado que hizo Foro cualquier persona que empleaba cualquier persona que empleaba cobraba convenio no eran contratos basura convenio y si no se lo recuerda y si no se acuerda se lo digo yo y si no lo puede comprobar es decir nosotros no hicimos un plan de empleo para atraer gente barata a explotarla o hacer lo que fuese nosotros fuimos consecuentes de que la gente necesitaba una oportunidad y se la ofrecimos a través de nuestro plan de empleo el hecho de que el plan de empleo posterior sea de una manera u otra no es nuestra cuestión eso se lo quiero decir porque me parece interesante recordarlo y bueno creo que con relación a las inversiones yo creo que ya lo he dicho y no creo que tenga que volver a aclararlo estamos totalmente de acuerdo con ellos y por lo tanto simplemente quería hacer esas dos puntualizaciones primera el Partido Popular no apoyó ese plan de empleo perdón el plan de ajuste ese plan de ajuste fue el que generó este remanente este remanente ahora si lo quieren digamos politizar o rentabilizar políticamente me parece muy bien está usted en el derecho de hacer todo lo que vea oportuno pero sin embargo le tengo que decir que no es lo lícito gracias bien tres minutos señor Quiñones mire señor Tamargo usted ya no me deja de sorprender porque ya la incoherencia es tan ha dado tantas vueltas en su persona que ya no hay por dónde cogerla resulta que la persona que efectivamente impulsó el foro PSOE Izquierda Unida el plan de ajuste cuando llegó la hora de aplicarlo cuando llegó la hora de aplicarlo tuvo miedo tuvo miedo porque el plan de ajuste no es aprobar un papel y después cuando hay que aplicarlo llegando a los presupuestos subiendo impuestos o subiendo tasas no recula usted ¿qué impuestos o tasas ajustó en relación con ese plan de ajuste que aprobó? pero hay que tener jeta para venir ahora a decir que aprobó un plan de ajuste y que el remanente es de él cuando el año pasado señor Quiñones le pido por favor que no grite y que relaje un poco lo que es la intervención lo suyo lo suyo mire señora alcaldesa si lo que quiere es que yo le pido por favor que baje el tono me ausente me ausento le digo que baje el tono que baje el tono porque sí porque a mí me está molestando no sé si al resto pero vamos es que está usted hablando demasiado alto a mí me molestan muchas actitudes suyas bueno hable por favor con educación en cualquier caso en cualquier caso en cualquier caso hay que tener jeta hay que tener jeta o no saber por dónde yo no sé le estoy diciendo que no se dirija así es que no se dirija así ¿qué? pero ¿qué pasa? es que la anterior alcaldesa me cortaba constantemente pero es que usted no me deja hablar de las necesidades prioritarios le estoy pidiendo por favor me critica el tono me critica es que lo eleva usted mucho y gesticula muchísimo lo que quiera o también está prohibido gesticular hombre por favor relájese pero bueno si estoy relajado estoy totalmente relajado no yo creo que no está relajado usted le pido por favor que se relaje no tiene nombre que estoy relajado súper relajado no se confunda bueno menos mal queda la grabación siga no se confunda siga por favor no se confunda bien ya digo ustedes aprobaron el plan de ajuste cuando lo tuvieron que aplicar evidentemente no dieron el paso quien tuvo que dar el paso el año pasado y este remanente se viene de ahí fue el Partido Popular que efectivamente no aprobó el plan de ajuste porque no era corresponsable de la morosidad que había en 2011 pero ustedes que eran unos recién llegados y no sabían por dónde andaban como se siguen ahora por cierto pues llegaron aprobaron el plan de ajuste pero cuando llegó el momento de aprobar impuestos dijeron hoy esto es muy duro esto es antipopular y ahora resulta que vienen después de apoyar el PP la subida de impuestos y la adaptación de las tasas resulta que dicen que el remanente es suyo pero bueno hay que tener hay que tener morro hay que tener morro porque vamos esto es increíble mire va a tener una oportunidad en el próximo punto usted que es tan listo y tan valiente y aprobó ese plan de ajuste que dice que hay que subir las tasas de basura el 10% cada año va a tener ahora ocasión en el próximo punto de apoyar al gobierno y subir las tasas del plan de ajuste que usted aprobó por una vez a ver si tiene la valentía política de aprobar las tasas en el 10% como contempla ese plan de ajuste que usted aprobó vamos a verlo vamos a comprobarlo en el próximo punto y si no lo que usted es un inconsistente político absolutamente inconsistente que no sabe por donde anda bien eso en cuanto al tema al tema de al tema que nos que nos en cuanto al campo de fútbol dice que es que yo no me entero pues el señor Garrido tampoco se entera aquí no se enteró nadie lo tenían guardado ¿dónde estaba ese campo de fútbol? o fue una ensoñación suya y pues insisto vamos hay que tener no sé poca concepción de la política para creer que yo no voy a entrar si acertadamente o desacertadamente el que no pacta un presupuesto el responsable fundamental siempre es el equipo de gobierno o sea ustedes en aquel momento hay que tener narices para venir aquí a Castrillón a restregarnos por los morros diciendo que es que había un campo de hierba sintética que nadie vio porque no solo no lo vi yo sino no lo vio tampoco el grupo de gobierno que ya llama la atención hay que venir aquí y decir que es que no aprobaron los presupuestos regionales porque había un campo de fútbol para Castrillón un minuto le queda pero bueno pero bueno 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 bien no voy a hablar más de foro en cuanto a lo de en cuanto a lo de de la piscina mejor es efectivamente es bueno rectificar pero lo mejor hubiera sido hacerlo bien desde el principio en cualquier caso ya insisto era más necesario las instalaciones de ferrota que ampliar la piscina porque piscina había masificado no había pero ferrota estaba hecho un desastre y gracias a la moción nuestra hace un año se fue mejorando las instalaciones y ahora se da el paso definitivo del campo de hierba y en cuanto a los presupuestos regionales usted los valorará negativamente pero yo los valoro positivamente porque permite concluir con casi una inversión de dos millones de euros permite concluir proyectos que efectivamente estaban en marcha pero estaban bloqueados o retrasados se va a a concluir esperemos que se dote de persona la residencia del billar se va a concluir y se va a terminar la biblioteca que lleva ahí parada desde que Foro por cierto paralizó las obras Foro tenemos que agradecerle eso la paralización de las obras de la biblioteca tenemos que agradecerle también otra de las sonoras agradecimientos que tenemos que hacerles haber paralizado las obras de saneamiento sur si todo eso está en las hemerotecas 10 segundos señor Quiñones se le ha agotado el tiempo y el telecentro de salinos mantenerlo cerrado eso es lo que tenemos que agradecer señor Garrido tiene su palabra tiene la palabra no se le ha agotado el tiempo señor Garrido tres minutos sí controle que igual me sobra en el plan de empleo regional yo no critico los planes de empleo regional dije que a mi intención o a mi entender creía que el dinero que se adjudicaba a los planes de empleo era poco sobre todo en relación al salario yo no los critico en el general lo que a mí me fastidia es ir a oír a políticos locales diciendo que los ayuntamientos teníamos en este caso el ayuntamiento de Castellón tendría que tener un plan del empleo local es lo que a mí me fastidia ahora que se exija más salario mejores planes de empleo a nivel del estado y a nivel principal me parece correcto y ahí me apunto pero que no voy a apuntarme nunca allí a exigir que los ayuntamientos tengan un plan local cuando no tenemos competencias en ese tema y todo aquel político que destine dinero sea en la ciudad que sea gobierne quien gobierna o planes de empleo lo está detrayendo de invertir en competencias que les corresponden a los ayuntamientos están haciendo dejación de funciones invirtiendo donde no les corresponde la inversión en plan de empleo corresponde a otros gobiernos y a otras administraciones en el remanente hombre yo no sé si lo que se aprueba todas las ganancias del Partido Popular en el sentido de que es gracias todo a ellos no sé si es gracias al partido al foro no sé si es gracias al PSOE lo que sí es que yo creo que el gobierno de Izquierda Unida algo tiene que ver porque hemos conseguido primero tenemos un presupuesto del 2014 aprobado en solitario es decir lo estamos gestionando y ese presupuesto no sería tan malo cuando da este remanente y lo hemos aprobado en solitario sin el apoyo de nadie segundo hemos conseguido un plan de ajuste y algún mérito tendremos cuando hemos conseguido el apoyo de otros dos partidos políticos otros gobernando en otros sitios no consiguieron apoyo de nadie y tuvieron que dejarlo tuvieron que dejarlo porque fueron incapaces aquí hemos conseguido el apoyo por un plan de ajuste con unos y con otros hemos conseguido un apoyo a la aprobación de unas tasas y unos impuestos con lo cual yo creo que este grupo de gobierno algún mérito tendrá que somos capaces de negociar con unos y con otros llegar a acuerdos y echar al ayuntamiento adelante que es lo que le corresponde a cualquier persona o a cualquier grupo que los ciudadanos le dan la potestad de que gobierne en función de los votos que han depositado en ellos y eso yo creo que desde este grupo afortunadamente lo estamos consiguiendo y los hechos están ahí podríamos hablar del plan de ajuste que lo hemos aprobado con unos de los presupuestos que los hemos hecho solo los tasas y impuestos aprobados con otros yo creo que en el otro dos temas que son muy dados que se están discutiendo muy continuamente yo creo que si leemos los programas políticos que hemos presentado hace tres años a los ciudadanos yo creo que el tema de Coto Carcedo y el tema del hispano que iba prácticamente en todos los programas políticos por lo tanto yo ahí no voy a darle medalla ninguna ni me la quito la mía pero tampoco se lo he llenado yo creo que y el desarrollo normal de la política durante este ejercicio y que iba en los programas yo creo que de todos ahora hay posibilidades de llevarlos a la práctica y lo intentaremos llevar a la práctica en el otro tema de bajos de Salinas hombre esta organización Izquierda Unida que estamos llevando el gobierno nos ha costado nos ha costado lágrimas y sudores el haber construido unas viviendas en Salinas y hoy afortunadamente poder disponer de esos bajos que van a ser para los ciudadanos de Salinas para bibliotecas salas de exposiciones salas de lecturas etcétera salas de estudios es decir gracias a esos bajos unas viviendas que se han construido desde el gobierno regional con el apoyo de Izquierda Unida y una consejería que lleva a Izquierda Unida y en cuanto a la piscina sigo diciendo era necesaria y lo único que hemos recibido en estos cuatro últimos cinco últimos años desde que se construyó fueron críticas y ninguna solución ni ninguna alternativa y es este grupo del gobierno que da una alternativa para reutilizar esa inversión que estaba ahí parada la hemos dado nosotros ha contado con el apoyo de prácticamente a todos ustedes y nos congratulamos pero lo único que hemos recibido ha sido críticas y ninguna propuesta de ningún tipo en todo caso está claro que que el beneficio es para todos y para todas las ciudadanas de Castrillón independientemente de que ahora nos tiremos los balones o que queramos llevarnos y ponernos las medallas como dice el señor Garrido pasamos por tanto a la votación creo está sin votar votos a favor de la modificación presupuestaria del patronato municipal de deportes unanimidad unanimidad efectivamente en el tema en estos temas de incorporar dinero y de hacer obras nos ponemos todos de acuerdo unanimidad pues pasamos al punto del orden 8 8 expediente 2097 barra 2014 modificación de ordenanzas fiscales del ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2015 aprobación provisional de la modificación de ordenanzas reguladoras de tasas e impuestos ordenanza número 105 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de residuos el asunto viene dictaminado por la comisión informativa especial de cuentas hacienda y patrimonio y eleva al pleno una propuesta de acuerdo tendente a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 105 reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de residuos propone además aprobar también con carácter provisional el tema el texto perdón refundido de la ordenanza citada en el que se incluyen las modificaciones a que se refiere el apartado primero los textos íntegros están recogidos en un anexo al dictamen que obran en el expediente en tercer lugar se propone el sometimiento de información pública de este acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del real decreto legislativo 2.2004 a efectos de que durante el plazo de 30 días los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas además era objeto de las preceptivas publicaciones bueno bueno pues vamos a pasar a debatir este punto efectivamente creo que no va a ser tan unánime la decisión respecto a lo que supone trabajar por el otro lado ¿no? estamos por un lado en el gasto y ahí nos podemos poner más acuerdo pero va a ser más complicado lo sé con el tema de los ingresos como ustedes saben hemos desarrollado durante estos tres años y unos meses de gobierno un importante análisis económico de todas y cada una de las ordenanzas que regulan y permiten obtener los ingresos municipales son el soporte fundamental del sostenimiento de nuestros gastos casi un 60% son unos 10 millones 813 mil de 18 millones 800 que tenemos en nuestro presupuesto de ingresos que suponen eso un 60% junto también con la cuantía procedente de la participación de los tributos del Estado y las transferencias de la comunidad autónoma que suman en su total un 38,3% de los ingresos 7 millones 205 es esta parte de transferencias de los cuales 5 millones y medio corresponden a la participación de los tributos del Estado que como saben viene de nuestro también partida de impuestos y de RPF que luego se da al Estado y nos devuelve al Ayuntamiento y si suman las dos las tasas por la capacidad de nuestras tasas impuestos municipales más la participación de los tributos del Estado estamos hablando que el 98,3% viene derivado de capacidad impositiva por una vía o por otra que al final nos revierte una parte a vía del Estado pero es un 40% y de la comunidad autónoma una pequeña parte pero el 60% de nuestra posibilidad de ingresos y por lo tanto de nuestra posibilidad de gasto viene de las tasas impuestos municipales esto quiere decir que es importante que si queremos mantener los servicios que tenemos debemos ingresar lo suficiente para costearlos y se hace necesario en un momento de crisis con fuertes caídas de ingresos en determinados impuestos y tasas ligados como saben todos ustedes a la construcción que nos permitían mantener hasta el año 2011 una tasa impositiva baja de las más bajas de Asturias de las más bajas de España teniendo además una renta per cápita de las más altas de Asturias de las más altas de España una revisión de tarifas que nos permitan hacer sostenibles los servicios que prestamos con calidad y asegurando la atención a toda la ciudadanía independientemente de su poder adquisitivo todo ello en un marco normativo lo hemos hecho exigente por parte del Estado y del Partido Popular en concreto que nos aprieta y nos amenaza con la retirada de las competencias en aquellos servicios y prestaciones que no se gestionen de forma adecuada y así se explica en la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y este mismo mes de noviembre nos llegó ya el borrador de lo que va a consistir el coste de los servicios que se ha dilatado un año porque no han sido capaces de llevarlo a término pero que en el 2015 a finales vamos a tener que tener esos costes de servicios realizados si esos costes de los servicios que prestamos no están debidamente costeados a través de los ingresos vamos a perder y es así la competencia para su gestión no cabe duda que este equipo de gobierno hemos hecho un trabajo minucioso intentando en este marco normativo agobiante y asfixiante tomar medidas considerando la necesidad de que estos servicios tengan ingresos suficientes que permitan costearlos pero también sin perder de referencia la universalidad de los mismos de muchos de esos servicios y la progresividad fiscal atendiendo sin lugar a dudas a la capacidad económica de cada ciudadano y ciudadana en Castrillón por tanto hemos tocado tarifas hemos subido tarifas muchas también pero con carácter progresivo buscando la progresividad fiscal y a la vez hemos establecido un sistema de bonificaciones en función de los ingresos que existen en la unidad familiar que permite disfrutar de los servicios independientemente de la capacidad económica que tengan cada una de las familias esto ha permitido clarísimamente que mejoremos nuestros ingresos que mantengamos los servicios y que además hayamos sido capaces de bajar como hemos visto en el punto anterior el periodo medio de pago a proveedores eso sí también es verdad y sin lugar a dudas que no hemos podido realizar prácticamente inversiones en este municipio y que tras la primera legislatura en la que se realizaron muchas en esta legislatura con la caída de ingresos en la construcción y la tasa impositiva baja hayamos tenido menos capacidad de invertir ahora bien las inversiones son necesarias que nadie lo dude y a todos los grupos políticos nos gusta realizar obras lo hemos visto en el punto anterior de hecho hemos aprobado por unanimidad todas las presentadas lo que no nos gusta tanto es subir tarifas y precios públicos a eso no nos apuntamos sabéis que tenemos aprobado un plan de ajuste en el que nos obligamos a incrementar el IBI urbano por un lado los ingresos de los patronatos y deportes y cultura y la basura respecto al primero que es el IBI sabéis que seguimos siendo de los ayuntamientos que tiene el coeficiente más bajo el 0,56 salía un artículo de prensa el domingo que era muy clarificador respecto al IBI concretamente frente a Corvera que tiene 0,90 o Avilés el 0,83 o Gozón con una valoración o Gozón daba cuenta si no si recordáis la noticia que mientras que en una vivienda en Corvera se paga 500 euros imagínense 400 y pico en Gozón 400 y pico en Avilés y aquí no llegaba 250-260 por la misma vivienda y además tenemos de las valoraciones más antiguas del año 1996 creo que son debemos de ser de los tres ayuntamientos de Asturias con la valoración más antigua que nos da una diferencia respecto a estos ayuntamientos muy importante y doy el dato de Corvera Corvera con 16.000 habitantes y nosotros 23.000 recaudan de IBI 2 millones de euros más que nosotros que no es poco sin embargo tienen los ciudadanos y ciudadanas de Castrillón exigimos los mismos servicios nosotros si llevamos a término el plan de ajuste nos situaríamos en el 2022 en este caso en el 063 en IBI urbano es decir todavía muy lejos del 090 de Corvera muy lejos del 083 que ahora me parece que se ha bajado en Avilés al 076 aún así en el 2022 no llegaríamos al 063 con lo que está planteado en el plan de ajuste este año suponía un incremento de un 3% aplicar lo que está recogido en el plan de ajuste pero no lo vamos a hacer atendiendo a la revisión que se ha hecho de afloramiento de 1700 expedientes que estaban en este caso en el ayuntamiento de Castrillón defraudando a la hacienda local salvo algunos errores por supuesto que pueda haberlos y que va a suponer un montante que sabemos porque son los últimos cuatro años los demás quedan anistiados vamos a decir así hasta los últimos cuatro años de defraude vamos a recuperar y entonces puede compensar la subida que estaba prevista en el IBI urbano respecto a los patronatos hemos realizado estudios análisis de esas tarifas también hemos hecho estudios de los gastos que estaban previstos en ese plan de ajuste y hemos compensado por las dos vías por la vía del gasto se han bajado prácticamente al 50% en los dos patronatos los contratos que teníamos adjudicado con lo cual en el 2015 pues bajan las cantidades del gasto y por la vía del ingreso se ha hecho un esfuerzo por parte de los dos patronatos con la planificación de actividades para el año 2015 nuevas que van a generar ingresos adicionales utilizando el personal municipal con lo cual en ese sentido compensamos ese aumento de ingresos por esa vía y por la bajada del gasto con lo cual no va a ser necesario este año subir más las tasas siempre y cuando nuestro compromiso de cumplir el plan de ajuste se va a producir respecto a la basura que es la ordenanza concreta que viene en este pleno y que es la única que se va a venir a modificar en el ejercicio para el ejercicio 2015 sabemos que es un servicio claramente deficitario desequilibrado tiene un coste de más de un millón doscientos mil euros según el estudio realizado con motivo de la ordenanza de la presentación en el día de hoy y supera ligeramente los setecientos mil euros de ingresos con lo cual este servicio es uno de los que estaba contemplado en el plan de ajuste que había que equilibrar en el 2022 se conseguiría ese equilibrio siempre y cuando se mantenga el gasto del servicio para ello es necesario subir un 10% la basura anualmente y en el caso de la basura no va a haber ninguna bajada en el gasto porque en el estudio que se hizo en los informes de tesorería y de intervención se ve que ya os digo el gasto se va a mantener en un millón doscientos y algo con lo cual vamos a la tarifa ¿no? hay suficiente subir al 10% que supondría unos ingresos para el ayuntamiento para el año que viene de unos setenta mil euros más y esto si lo hacemos esa subida ayuda a que podamos hacer ese gasto en algún otro servicio si no lo hacemos pues claramente vamos a tener que revertir algún ingreso de algún otro lado pero es que además la tarifa es mucho más baja o más baja que el resto de la comarca mientras que en Corvera el domicilio paga al trimestre 16,65 nosotros lo tenemos ahora en 12,67 creo que es con lo cual estamos todavía en cuatro euros por debajo al trimestre respecto a Corvera además nuestros domicilios en Castrillón tienen un precio reducido para las zonas rurales que son 6,07 cuando en Corvera pagan todos los domicilios independientemente de que sean rurales urbanos esos 16,65 por ejemplo Avilés tiene una tarifa mensual pero supone al trimestre 15,69 con lo cual también está por encima de lo que se paga aquí en Castrillón que son 12,67 en las zonas ya digo urbanas porque en las rurales son 6,07 con lo cual estamos hablando de un incremento que parece mucho un 10% parece una barbaridad pero en realidad pues el recibo pasa a ser 13,94 todavía muy lejos de los 16 euros 65 de Corvera y lejos también del municipio de Avilés que tiene 15 y pico en este sentido creemos que es conveniente ajustar el precio y que además lo podemos hacer y que no interfiere para nada en la capacidad impositiva de los vecinos y de las vecinas siempre y cuando como ustedes todos saben aquellas familias que se encuentran por debajo de una situación económica se ven exentos de ese pago y lo tienen bonificado con lo cual la propuesta de este equipo de gobierno es subir ese 10% intervenciones Teo señor Galán no ha escrito Quiñones y Garrido venga pues empezamos por Teo el concejal no ha escrito va a apoyar esta subida de la tasa la va a apoyar porque está incluida dentro del plan de ajuste primera causa por la que hay que apoyarla para que luego haya remanente que todos nos apuntemos a la hora de hacer la inversión y el segundo motivo es porque como bien dijo la señora alcaldesa en el consejo de Castrillón hay unas bonificaciones para las personas que tienen una situación económica no muy no muy bollante también bueno como dijo ella quiero puntualizar que la subida trimestral no deja de ser de un euro 20 o sea no es una subida excesiva y en la zona rural no llega a los 60 céntimos por lo tanto el concejal no ha escrito apoyará esta subida en la tasa por el por el beneficio del resto de los servicios del ayuntamiento de Castrillón y con ello el beneficio de los vecinos de Castrillón la señora Valán bueno estamos de acuerdo que cuando un servicio no cumple o no llega a pagar el servicio que se está proponiendo normalmente según la ley la comunidad lo puede quitar lo puede retirar y ser ella la que puede hacer este servicio no es el caso de Castrillón porque bueno aquí hay un plan financiero que hay que que está aprobado y está respetado y por lo tanto no es el caso pero quiero decir una cosa si igual que las tasas de la de la limpieza los patronatos el IBI que se congelan yo no sé por qué esta tasa siendo deficitaria esto ahora porque todas son deficitarias no es solamente esta no sé por qué se ha congelado sabiendo que como dicen es un euro al trimestre y recibos del agua deben ser 8.000 o 9.000 recibos de agua que serían 36.000 euros no 70.000 como decís yo la verdad que no está calculado pues entonces es más de un euro porque si hay 9.000 recibos de agua ahí es donde se cobra donde se cobra la basura el recibo del agua no pero igual le faltan los negocios los recibo de agua son eran 9.500 ya me parece que dan 8.900 no sé bueno está calculado si no está en el expediente además el cálculo de tesorería yo la verdad que por por 50.000 euros que se va a beneficiar el ayuntamiento 70 y pico mil euros yo creo que son menos pero bueno bueno yo le tengo aquí el expediente se lo enseño no no es que está aquí está en el expediente no podemos plantear un dato como dudoso cuando consta en el expediente señor voy a decir que es más de un euro a su vida no es un euro 20 se lo ha dicho señor Teo si un euro 20 pero le faltan los domicilios los negocios perdón le faltan los negocios no lo ha estabilizado vale quiero decir que yo creo que por esa cantidad de dinero subir las tasas en estos momentos donde la cosa está bastante complicada está difícil de que puedan sacar la gente recursos más de los que tienen ya y los problemas que tienen en sus casas pues no creo que tampoco sea muy muy preocupante de que se congela también la tasa esta señor Quiñones sí nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta decía la alcaldesa que había fácilmente un acuerdo para invertir y no hay tan fáciles acuerdos para para subir impuestos o tasas y es cierto es obvio en otras cosas también porque quien rentabiliza en mayor medida las inversiones a pesar de que al apoyo de todo el mundo normalmente es el gobierno entonces ya que ya que la rentabiliza en mayor medida que nadie las inversiones pues es el que tiene que también liderar la política fiscal en cualquier caso el PP no se siente por aludida porque fíjese si somos responsables que aún no apoyando el plan de ajuste famoso el año pasado para este ejercicio precisamente hemos llegado a un acuerdo para limitando limitando y disminuyendo las subidas que ustedes proponían llegar a un acuerdo llegar a un acuerdo sobre los sobre los ingresos y mire que casualidad y sin embargo no llegamos a un acuerdo en los presupuestos que realmente sería el gasto porque si habíamos llegado a un a un acuerdo en los ingresos no llegamos a un acuerdo en los o sea fíjese el el Partido Popular que responsable es que justamente le ha dado la vuelta a lo que usted dice quiero decir llegó a acuerdos en lo duro en ajustar ingresos y no llegó a acuerdo en lo que blando que es en cómo gastarlo pero somos así somos un partido de gobierno y muy responsables otros yo creo que no tanto en cualquier caso ¿por qué este año por qué este año no vamos a apoyar esta subida? creo que hay que razones más que suficientes ustedes dicen que esta subida representa unos ingresos adicionales de 70.000 euros bien pues solo en el capítulo de personal con las jubilaciones perdón un segundo solo por aclarar el punto ese 706.000 fue lo que se ingresa en el 2014 y en el 2015 se prevé 780 con la subida hagan la resta 780 menos 706 bien siga si no vamos el cálculo era fácil si se ingresan 700 algo más de 700.000 euros actualmente y se sube el 10% pues son 70.000 el 10% de 700.000 son 70.000 no tiene mucho intríngulis la cosa en cualquier caso solo con los ahorros solo con los ahorros del plan de del plan de ajuste en capítulo 1 de personal es decir con las jubilaciones y las bajas y jubilaciones que se produjeron que no se han cubierto en una mayor medida pues hay un ahorro de más de 2 millones de euros hasta ahora en el capítulo 1 en el ajuste lo dieron el otro día en la comisión de hacienda más de 2 millones de euros de ahorro en el capítulo 1 desde que empezó el plan de ajuste en el en el en el 2011 2012 bien pues creo que solo con eso solo con esos 2 millones si a eso añadimos lo que dijo usted de que hay 1.700 expedientes del IBI que se han regularizado y que se va a sacar una pasta por decirlo claramente porque primero se actualizan para siempre esos valores hay gente que pagaba una ridiculez por realmente inmuebles que tenían que pagar mucho más pero es que además van a pagar este año cuatro años de penalización o sea que se va a ingresar ahí una un ingreso adicional importante que además es consolidado en alguna medida puesto que esos esos inmuebles que se descubren algunos que no cotizaban otros que cotizaban una mínima parte en relación a lo que tenían que a lo que tenían que pagar pues van a a partir de ahora ya van a cotizar por lo mismo por tanto ahí ya tenemos otro pico si a eso añadimos que el IPC interanual de este año entre agosto del año pasado y agosto de este que fue que es el que se toma como referencia pero si quiere tomar el de este mes o todavía lo oí ayer es el 0,4 bien pero el interanual de agosto a agosto es menos 0,5 ahora estamos en menos 0,4 pero era menos 0,5 pues ya congelando congelando los impuestos estamos subiendo un 0,5% todos los impuestos puesto que si el IPC bajó y es el índice de referencia para el ajuste de impuestos lo propio sería bajarlos porque cuando los subimos los subimos con el IPC pero cuando los bajamos también tendríamos que bajarlos si lo estamos congelando la basura en este caso si la estamos congelando en relación al IPC estamos subiendo un 0,5% ya está calculado bien bien si no digo que no digo que estoy dando las razones por las cuales nosotros creemos que hay margen más que suficiente para seguir cumpliendo el plan de ajuste en estos momentos y para no tener que repercutir esa tasa esa subida en la tasa de basuras por otra parte bueno sabemos que discrepamos en el concepto de política fiscal nosotros creemos que hay que tener unos impuestos unas tasas en los precios públicos ajustado a los servicios que tenemos que dar pero no gastar un euro más de lo necesario y de lo que sea necesario realmente para unos servicios públicos de calidad y para unas inversiones unas inversiones que sean razonables pero tampoco acosar a los nosotros nos consideramos que el que tiene una tasa impositiva baja es bueno para Castrillo no consideramos que es malo consideramos que es bueno o sea que en eso obviamente discrepamos usted tiene una conciencia muy intervencionista muy de acaparar y de poner unos impuestos muy altos nosotros consideramos que la dinámica social es dejar a la gente que mueva su dinero que consuma que haga actividad económica con lo cual al final se recauda aunque con unos impuestos más bajos más que con una tasa impositiva alta como está súper demostrado bien pues entonces por esas razones vamos a votar en contra por otra parte ya lo dijimos muchas veces todo este desfase del 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 servicio viene en parte y de forma creciente provocado por el cambio de modelo de basura que ustedes hicieron y que yo ahora no voy a hablar si era mejor o peor mejorar aquel que había o este porque eso ya está hecho y está hecho pero ustedes saben que se encareció el servicio en aquel momento con esa decisión el 20 más del 20% y ustedes que son tan responsables no se atrevieron porque era impopular a trasladarlo a las tasas como sería su obligación como sería su obligación entonces claro ese desfase fue creciendo fue creciendo y ahora es por lo que tenemos que tomar esta serie de esta serie de medidas por tanto nosotros creemos que que hemos demostrado creo suficientemente estando en la oposición no habiendo aprobado el plan de ajuste que hemos colaborado con el gobierno en que esta situación nosotros sí que hemos colaborado porque apartar un papel un papel lo aprueba cualquiera el problema es después poner poner los impuestos poner las tasas eso es lo que hay que eso es eso es poner realmente la responsabilidad encima de la mesa lo demás son brindis al sol eso es la responsabilidad entonces nosotros lo demostramos suficientemente el año pasado estando en la oposición siendo ideológicamente un grupo muy alejado muy alejado de ustedes pero fuimos a poner el huevo donde había que ponerlo en la subida de la tasa impositiva aunque limitando la subida eso es cierto ustedes querían subir el cuatro puntos el IBI tuvieron que subir tres puntos porque nosotros dijimos que si no se subía como máximo tres puntos no íbamos a llegar a un acuerdo también limitamos las subidas de determinadas tasas que nos consideramos que eran unas subidas excesivas como bien saben pero efectivamente se ajustó y se subieron determinadas tasas e impuestos porque era el plan de ajuste que había que cumplir también pues por esos dos años dos tres años de ajustes pues se ha conseguido tener el remanente tener la morosidad bajado etcétera ahora el esfuerzo hay que hacerlo también en el gasto corriente además lo dicen ustedes lo dice el interventor en todas las comisiones de hacienda que se trata el plan de ajuste se está en el capítulo de inversiones obviamente se disminuyeron muchos se está cumpliendo en el capítulo de personal como dije se ha ahorrado más de dos millones de euros desde que se empezó a implantar el plan de ajuste pero no conseguimos en el gasto corriente hacer una disminución significativa bien es el momento como tenemos un IPC negativo de determinadas empresas y contratos que tienen que tienen como índice el IPC pues ahora igual que corren rápidamente a pedir la subida y el ajuste del IPC cuando corresponde porque siempre son subidas ahora que son negativo también habría que aplicarles la bajada en ese sentido supongo que cuando la empresa de basuras y de limpieza pide cada seis meses creo que es el ajuste de tal atendiendo el IPC ahora el IPC es negativo también habrá que hacerle el ajuste y en este caso está calculado bien bien bueno pues y aún así todo está calculado pero aún así hay que subir yo creo que he dado más que de sobra datos para decir que no hace falta subir bien señor Barrido si mire cuando nosotros llegamos aquí este al gobierno de este ayuntamiento gracias a a la voluntad de los vecinos de Castrillón nos encontramos con con unos cubos vamos a llamar así de basura donde aquello era tercer mundista y digo tercer mundista porque pasaba el camión a las ocho de la tarde a colocarlos a mano y luego había que pasar es decir en pleno bullicio del núcleo urbano es decir cuando más actividad había en la ciudad en los núcleos era cuando pasaba el camión entorpeciendo calles etcétera colocando los cubos a mano eso para colocarlos y luego al amanecer pues el mismo el mismo cantar cargándolos a mano dos señores los cubos de la basura a mano descargando en el camión y colocando los cubos que encima cuando había una rafagada de viento muy pequeña iban al suelo porque no pesaban nada y no valían para nada es más no los ha retirado esta ciudad no los ha retirado Castrillo eso no existe yo creo que en ninguna parte de España bueno pues en Oviedo efectivamente y tuvieron la escoba de oro exactamente pagada la escoba de oro por eso se lo digo porfa sí 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 ahora no entren en debate entérese como se da la escoba de oro entérese 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 también entérese como se da la escoba de oro entérese así todo tengan en cuenta que ahí son las comunidades las que se hacen cargo de ese sistema y aquí no los tenían las comunidades ¿de acuerdo? entérense pero bueno nosotros hemos decidido cambiarlos en aquel momento por unos cubos más modernos más adecuados a las épocas modernas donde un señor sentado muy tranquilamente en un buen asiento de un buen camión calca un botón y se lo recoge perfectamente el propio camión y lo baja y sin ningún problema una vez al día si hemos suprimido otro lógicamente eso trajo un incremento no sé si un 10% un 20% usted dice un 20% yo me lo creo no hay ningún inconveniente me lo creo lo que no sé dónde saca usted porque ni lo hace usted en sus propuestas porque me acuerdo que algunos déficits que hemos tenido en este ayuntamiento como el agua usted planteaba otras alternativas es decir no sé por qué saca usted que tenía que ser en aquel mismo año implicar el 20% de su vida a los ciudadanos lo dice usted otra salida es esta si subo un 20% podemos ir año a año aumentándoles una cantidad lo suficiente para que en un determinado número de años el servicio se equilibre y es lo que pretendemos si yo no creo que este gobierno de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Castrillón se haya vuelto loco y no creo que por 75.000 euros al año que vamos a recaudar más o menos para el año que viene a cinco meses de unas elecciones municipales hayamos perdido el sentido y se llama bastante tonto porque es verdad 75.000 euros no supone mucho en un año pero si supone ir equilibrando un servicio equilibrando unos costes y unos gastos hay un déficit bastante considerable entre lo que se ingresa y el coste y eso hay que equilibrarlo año a año para no meter una subida muy grande al ciudadano en un año y desde luego yo me da la impresión de que muchos de ustedes tienen pocas ganas de gobernar o ya dan ya dan por hecho que no van a gobernar porque hombre es verdad que los gastos cuando se van a hacer obras dan votos a que gobierna y es verdad que las imposiciones restan votos pues mire las imposiciones las hacemos nosotros si ustedes gobiernan dentro de cinco meses ya tienen el trabajo hecho es decir este gobierno que se ha perdido las elecciones casi seguro según ustedes pues fíjese van a gobernar ustedes y ya no tienen que subir ustedes lo hemos subido nosotros porque si no lo van a tener que subir ustedes gobierne quien gobierne porque lo va a obligar la ley y usted lo sabe lo va a obligar la ley a equilibrar el coste entonces va a encontrarse que si usted gobierna que va a tener que subir no 10 el 20% para equilibrar eso hombre sean conscientes 65% 65% falta para equilibrar el servicio bueno pues yo no sé si será el 20% el 30% pues a lo mejor en dos años después de subir el 10% es decir un 75% es decir que quiere decirse que a lo mejor en dos o tres años porque lógicamente el ajuste tendrá que darse tendrán que coger y a lo mejor aplicar gobierne quien gobierne el 35% de su vida a un año y al otro 35% al otro año si no suben el 70% de una vez por lo tanto fíjese yo si estuviese en la posición ahora se lo apoyaba porque en total los palos lo va a llevar quien gobierna va a llevar los palos pues bueno me hace el trabajo sucio de alguna manera pero ustedes ni eso siquiera pero bueno tampoco pueden dar ejemplo por lo menos el Partido Popular porque hombre ustedes subieron impuestos a tomo y lomo a nivel nacional y no han bajado ninguno ni bajen el IRPF que está por las nubes mucho más alta que en la media europea suban el salario mínimamente profesional que estamos a la cola de Europa yo creo que está Grecia nada más por detrás de nosotros es decir suban hagan eso plantean donde no gobiernan porque donde gobiernan bien que lo suben donde gobiernan bien que lo suben y yo lo veo normal porque yo creo una sociedad justa y una sociedad justa y que pague más quien más gana y eso es lo que pretendemos de aquí y para tener unos servicios hay que pagarlos y desde luego no sé qué servicios dan ustedes yo está claro los servicios que ustedes dan y es la iniciativa privada el que lo tenga que lo pare esos servicios que ustedes dan entonces lógicamente si lo va a pagar quien lo tiene desde la administración no hace falta servicios entonces no hace falta impuestos eso lo entiendo pero para darnos buenos servicios y de calidad para todo el ciudadano necesitamos recaudar necesitamos recaudar y no creo que Castrillón están ahí la hemeroteca para verlo y los estudios sean un ayuntamiento de que sus ciudadanos tengan una cantidad impositiva muy grande yo creo que estamos al revés si es un ayuntamiento que en cantidad impositiva sumando todos los impuestos que pagan los ciudadanos de Castrillón por tases y impuestos están muy por debajo de la media de Asturias estamos a la cola de Asturias y hay que ser honrados es decir hay ciudadanos en Asturias y en España pasándolo muy mal y no se le puede pedir a un ciudadano de Castrillón que tiene más medios que el de Corbera o que el de Oviedo o que el de Avilés o que el de Gijón o el de Cangas de Narcea que pague menos impuestos porque alguien los tiene que pagar alguien los tiene que pagar y luego usted plantea cosas como también absurdas como gastos corrientes que hay que reducir gastos corrientes pero mira es que hay que ser coherentes si ustedes quieren reducir el gasto corriente ustedes vengan a las comisiones de obras que vienen todos los meses y ahí no me dicen no nos rebachen ustedes no repongan las luces no repongan la canterilla o no haga esto no haga lo otro y ahorraremos el gasto corriente pero ustedes en comisión tras comisión sobre el sol el señor Bartolota Fernández con toda la razón del mundo porque es lo que tiene que hacer como concejal exigir mantener reparar invertir y lo hace y lo hace muy bien pero ustedes piden más gasto corriente y es correcto porque el ciudadano necesita porque no estamos al 100% porque Castellón ni ningún ayuntamiento de este país cubre los servicios al 100% y es lógico que lo haga pero si le hacemos caso a él ya mira usted cómo bajamos el gasto corriente porque aquí no se gasta mucho en obras ya lo verá este año según los medios de comunicación no sé si eran 65.000 euros hemos gastado en inversiones todo más ha sido un gasto corriente y encima mucho hecho realizado con presión municipal y con colaboración de los vecinos le dije ayer en la comisión de obras que se ha hormigonado una calle en San Adriano por parte del ayuntamiento pero el material lo han pagado los vecinos y hoy leen los medios de comunicación que un punto de luz en el forcón los postes 12 postes lo han puesto los vecinos el ayuntamiento ha puesto la obra es decir gracias a Dios los vecinos están o a quien sea los vecinos están colaborando en el ánimo en el ánimo de que entienden la situación que tiene el ayuntamiento y están colaborando pero ustedes reduzcan el gasto corriente ya lo hemos reducido sin embargo escucho críticas de que hay poco alumbrado etcétera ustedes piden que se gaste más en el alumbrado ni bien y ustedes piden más gasto por un lado cuando viene en ayuda a los vecinos y luego por detrás dice ahorren el gasto corriente pero oiga ¿cómo se hace? tenga alternativas ¿cómo se hace? no hagan ustedes rebacheos no hagan ustedes no repongan papeleras etcétera etcétera no hagan alumbrado navideño quiten más puntos de luz así se ahorra en agro energético pero las propuestas suyas mes a mes es invertir más es invertir más ¿cómo se atreven aquí a decir ahora que no ahorramos lo suficiente? si yo hago caso a ustedes no me llega ni lo que tengo porque ustedes piden mucho más de lo que yo hago todavía por ejemplo yo no estoy dispuesto todavía a encender más luces pero ustedes lo están pidiendo yo no estoy dispuesto a encender más luces creo que el alumbrado que tiene Castrío es digno es digno incluido salinas incluido raíces incluido piedras blancas es un alumbrado digno para cualquier ciudadano que a partir de las 8 de la tarde quiera circular por las aceras de este municipio yo creo que es digno más es despilfarro no creo que haya ningún sitio donde no se vea no me lo creo porque yo también recorro el municipio pero ustedes piden más alumbrado más gasto corriente esa es la realidad entonces hay que ser coherentes con lo que se dice en la oposición en las dos veces porque claro en la comisión los vecinos no lo escuchan lo que pide y luego van diciendo a los vecinos es que no se preocupe que nosotros vamos a pedir usted viene pidiendo lo que le piden las acciones de vecinos pero eso es gasto corriente el 70-80% del gasto que hay está contratado está sujeto a contrato el 70-80% así que ya me dirá cuál es la bajada solamente hacer una una precisión respecto al capítulo 1 y el ahorro que se supone que tenemos en el capítulo 1 en relación al 2012 que es el plan de ajuste le recuerdo que esos puestos están presupuestados porque están en la RPT relación de puestos de trabajo y si no los cubrimos es porque no hay capacidad pero que conste que en este ayuntamiento se necesita más mano de obra y no hace falta que se lo repita porque sabe perfectamente usted que lo hemos hablado y en la comisión que hay determinados departamentos que necesita cubrir personal y si no lo hacemos es porque el Estado no nos deja tenemos una tasa de reposición del 10% teniendo necesidades de cubrir personal en este ayuntamiento el Estado no nos deja habiendo por otro lado muchos desempleados y desempleadas encantados de que se les dé un puesto de trabajo y habiendo trabajo en este ayuntamiento y muchas necesidades no podemos podemos hacer dos cosas utilizar ese gasto que supuestamente usted dice que se está ahorrando en el capítulo 1 y suprimir personal eliminarlo y entonces claro ahorramos esos dos millones de euros pero entonces estamos eliminando la posibilidad de que el día de mañana este ayuntamiento contrate nosotros estamos esperando a que el Estado abra el grifo que parece ser que lo va a abrir que el año que viene parece ser que va a subir del 10% al 50% si eso lo hace efectivamente nosotros vamos a contratar personal entonces usted no me puede utilizar como argumento tirar de un capítulo 1 para no subir basura porque en cuanto podamos vamos a utilizar ese dinero para cubrir con personal que es lo que necesitamos con lo cual es ficticio lo que dice totalmente y por otro lado también sabe que no cumplimos el plan de ajuste en el capítulo 2 que es el de gasto corriente justamente sabe que ahí no estamos ahorrando lo que se quedó en ahorrar y justamente usted también lo sabe porque lo hemos hablado en la comisión que si no se cumple eso es porque lo que le estoy diciendo previamente que hay un 70% de gasto comprometido de gasto ligado a contratos nuestra capacidad de ahorro es muy pequeña y en eso que no es contrato pues muchas veces son papelería son cosas cotidianas del día a día del ayuntamiento que es muy difícil bajar ese gasto la única forma de bajar el gasto es externalizar servicios dejar de prestarlos y eso claramente es lo que defiende ustedes desde el Partido Popular me parece muy bien hablaba de que nosotros tenemos otra visión ideológica clarísimamente la tenemos pero usted habla que ideológicamente es bajar impuestos y aquí ha apoyado subidas lo ha dicho usted en la primera parte de la legislatura nos apoyó el PSOE y en la segunda parte de la legislatura el año anterior lo hizo usted subida sin embargo aboga por una bajada entonces ¿en qué quedamos? ¿quién tiene la incongruencia? ¿dónde está la incongruencia señor Quiñones? dice que usted ideológicamente baja impuestos nos dice que no apoya la basura ahora porque quiere bajar impuestos pero ahora mismo en el punto anterior está defendiendo que en su momento usted apoyó a este gobierno subiendo impuestos y su gobierno a nivel estatal ha subido más de 40 tasas entonces yo no entiendo nada y habla del señor Tamargo que es incongruente e inconsistente en su discurso es que usted también lo es usted también lo es la subida de la basura para que esté el servicio equilibrado supondría 62 75% de subida y estamos proponiendo un 10 en una subida progresiva progresiva alcanzaríamos la la compensación en el 2022 estamos hablando de una pequeña parte ¿qué nos dirá el Estado si no cumplimos lo que dice el plan de ajuste? ¿qué nos dirá el Estado y el Ministerio y el señor Montoro con su gran contundencia a la hora de decir las cuestiones que dice si el año que viene en la ley en el servicio de costes de los servicios ve que no hemos subido y que además en el plan de ajuste lo tenemos ¿nos va a dar alguna posibilidad? es que puede ser que nos diga que subamos el 60% de golpe y eso sí que no lo queremos hacer a los vecinos ¿qué quiere? hacer como el agua el agua en su día se privatizó claro que se privatizó el agua y ahora mismo el agua nos está subiendo que tenemos que subir bueno aparte de todo lo que ha subido que ha subido una barbaridad pero es que aparte la empresa nos está pidiendo que subamos un 100% ahora lo ha bajado el 70% y eso es una gestión privada entonces ¿qué garantía tenemos? pues para eso para que una empresa esté decidiendo por nosotros yo prefiero y nuestro grupo político prefiere subir no engañar a la población que puede ser muy bien que puede tener muchos votos pero es que a la población hay que decirle para que el servicio siga siendo municipal para que nosotros lo controlemos lo supervisemos y tengamos capacidad de bajar de subir de ahorrar eso cuando está sujeto a un contrato a un servicio externalizado tenemos muy poca capacidad y más con el tratado libre de comercio que quieren hacer ahora con Estados Unidos donde ya no vamos a poder tener que hacer nada pero aquí en el ayuntamiento ahora mismo siendo el servicio todavía municipal tenemos la posibilidad de la tasa ordenarla nosotros y entonces yo creo que lo lógico es que vayamos ajustando esa tasa y nosotros no somos demagógicos tenemos como usted las elecciones detrás de la esquina pero tenemos que actuar con coherencia y usted no la tiene perdón que se lo diga no la tiene uno de intervenciones un último turno tres minutos para quien quiera terminar señor Quiñones y señor Garrido y votamos bueno vamos a ver claro estuvieron más de media hora hablando entonces claro la dificultad de poder responder ni 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 exponer cualquier cuestión es es mínima no quiero decir vamos el que venga aquí a decir que somos incoherentes vamos a ver se suben los impuestos porque se encontró un mayor déficit público posible en cuanto se pueden bajar esa es la diferencia se bajan ustedes no ustedes siempre es a más ustedes siempre es a más se subieron los impuestos y ahora se va a bajar el IRPF a nivel nacional y se ha conseguido gracias al pacto con el PSOE por el Partido Popular que se baje también otro 2% a nivel a nivel regional aparte de deducir los gastos de guarderías y los gastos de los gastos escolares eso es lo que ha conseguido a nivel general aparte de todos los beneficios para Castrillón acabar el saneamiento de la zona sur completarlo la biblioteca la residencia de ancianos la 360.000 euros lo llevo yendo 4 años eso colegio público de Campiello etcétera 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 bien pues eso nosotros subimos cuando no hay cuando no hay es imposible hacer otra cosa pero en cuanto podemos bajarlos los bajamos y este año se va a bajar el IRPF tanto en el tramo nacional que en el que gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta como en el tramo regional que no quería bajarlo por el Partido Socialista y que se va a conseguir gracias al acuerdo presupuestario con el Partido Popular y nosotros aquí lo mismo quiero decir nosotros si en un momento determinado hubo que subir los impuestos pero como dije eso y no voy a recordar otra vez pues usted no va a engañar a nadie yo lo dije subimos pero limitamos su subida usted sabe perfectamente que le bajamos el 25% de lo que querían subir el IBI que querían subir los 4 puntos y quedaron en 3 y no digo nada de algunas tasas y precios públicos de los patronatos lo sabe perfectamente si fuera por ustedes hubieran subido mucho más y siempre a más nosotros en cuanto podemos los tratamos de bajar porque además creemos que se recauda más hay más actividad económica y se recauda más pero no el ayuntamiento como está súper demostrado en cualquier caso todo lo demás dice que no hay bien en el plan de ajuste aparte de lo de personal hay 17 millones de ahorro en inversiones fueron las inversiones gordas las que había en aquel momento y hay un ahorro también de 17 millones en inversiones pero es que además insisto en el gasto corriente tendrán que coger a las empresas Urbaser Daorge etcétera y como el IPC es negativo hay que ajustarles para que igual que piden la subida cuando es positivo en este momento pues aplicar el contrato también y aplicar la bajada y ahí liberan mucho dinero pero voy a darle otras ideas más ya se lo dije el otro día 70 mil euros es lo que yo calculo de que va a ser el déficit de la mina de Arnau por mantenerla abierta todo el año es una gran inversión y es bueno tener eso ahí pero es inútil y cualquier museo de esas características es así mantenerlo abierto todo el año es absurdo y ahí se va a palmar el ayuntamiento 70 mil euros ese museo tiene que estar abierto primavera, verano semana, santa, navidad y los fines de semana y es así y tarde o temprano será así mientras tanto estaremos palmando 70 mil euros precisamente los 70 mil euros que podríamos que quieren subir en la basura con la recaudación o sea que habría se lo estoy diciendo a lo mejor es incluso antipopular pero es así y además más tarde que pronto ustedes tendrán que hacerlo como bien sabe entonces esas cosas son como son y hay que ajustar el gasto corriente lo dijo el interventor siempre estamos bien en los gastos de personal estamos bien en la disminución de inversiones estamos bien en la recaudación de impuestos donde tenemos que ajustar es en el gasto corriente o bien porque les estoy dando dos ideas concretas y además la de ajuste de los contratos de por ejemplo de Urbaser y de Orge se ahorraría con la aplicación del IPC seguramente un dinero muy importante entonces no hay por qué sangrar a los ciudadanos empeñarse a sangrar a los ciudadanos y más y más y ustedes nunca bajan nosotros tenemos que subir puntualmente alguna vez pero siempre intentamos bajar esa es la diferencia ustedes sangrar y sangrar y sangrar y además se recauda menos y está súper demostrado está súper demostrado la actividad económica se contrae y se recauda menos entonces bien en definitiva voy a acabar con lo del modelo de basura que es decir yo ya dije que no quería entrar aquí en la polémica si era mejor uno que otro todos tienen sus todos sus beneficios y sus perjuicios evidentemente esos macro contenedores puestos muchas veces en sitios de mala visibilidad para la circulación muchas veces sin limpiar le puedo decir muchos que están sin limpiar que iban a limpiarnos cada 15 días y desinfectarnos están sin limpiar no es precisamente el orgullo de la mejor recogida de basuras que hay y dice usted es que no hay ningún sitio no, no viedo yo trabajo en Oviedo los veo allí los ponen perfectamente y los quitan y la ciudadanía está encantada y no se ve un cubo de basura por el día ni interrumpe la circulación ni tienen ese impacto invisual ni tienen malos olores y están encantados y dice usted y por eso tienen la escoba de oro no, por eso y porque es la ciudad más limpia de España reiteradamente desde hace más de 10 años entonces bien ya un ejemplo de gestión del Partido Popular con mayorías absolutas prácticamente siempre entonces no venga aquí a darnos clase porque yo no quería entrar en este debate pero si hay que entrar se entra lo que yo digo es de que la tasa de subida de basuras es totalmente innecesaria bien bien señor Garrido bueno mire no es cierto que nosotros tenemos afán recaudador como usted dice la prueba que en estos en esta modificación que estamos haciendo modificación perdón en esta entonces igual que usted entonces igual que usted no diga eso porque le hemos explicado muy bien porque si no y además no entre a debate cuando no tiene el turno de la palabra es muy sencillo yo no le dije antes que nosotros hacemos una propuesta de subida de un 10% en basura y a cinco meses no somos tontos por 75.000 euros y están selecciones ahí usted cree que eso nos da más votos es decir lo hacemos por campaña neutral yo creo que más bien lo hace usted por campaña neutral lo aprobó hace un año subía tasas de impuestos lo aprobó y esta vez como estamos a cinco meses no lo aprueba una subida porque solo hacemos una subida bueno no no las tasas de impuestos con nosotros sí pero los impuestos los aprobó usted hace un año con nosotros la tasa y ahora como estamos a cinco meses no entre en debate señor Quiñones se lo pido por favor estamos a cinco meses no se aprueba pero mire el IBI queda congelado y ya le explicamos el porqué no porque tenemos en campaña electoral sino que queda congelado porque hemos recaudado lo que se pretendía recaudar con la subida se ha recaudado por otro concepto que ya sabe usted cuál dos mil y pico expedientes ya se lo dije la viñeta con la subida que se hizo con su aprobación el año pasado quedaba a la altura de la media de la comarca de Avilés ya se lo dijimos cuando lo probamos el año pasado el resto de tasas e impuestos le hemos dicho tanto el patronato de cultura como el deporte en función de las bajas de las empresas que dan los servicios porque han bajado por época de crisis que es un poco raro que una empresa que ejerce hoy un servicio igual que hace tres años cobre menos hoy que hace tres años fíjese cómo va esta sociedad fíjese cómo va esta sociedad una empresa que tiene que guardar el mismo servicio a cabo de tres años cobra menos cualquiera fíjese eso es lo bien que va a la ciudad lo correcto sería que fueran incrementándose que es lo correcto para que una sociedad crezca cuando va disminuyendo algo va mal pero viene como esas tasas que nosotros que paga el ciudadano de a pie por unos servicios se fueron equilibrando en función de la bajada del servicio no hay por qué subirlo al ciudadano porque nos cuesta menos al ayuntamiento con lo cual no es que no queramos subirlo sino sencillamente que están equilibrados encontramos uno que está desequilibrado mucho fuertemente que es ese y usted podrá decir lo que quiera pero está desequilibrado y usted lo sabe y alguien tendrá que coger el toro por los cuernos y alguien va a tener que meter al ciudadano de golpe y porrazo una gran subida nosotros nos negamos yo quiero ir subiéndolo progresivamente para que el ciudadano no lo sienta tanto porque es lo normal y lo lógico y luego podemos discutir lo que usted quiera Oviedo está muy bien pero yo le aseguro a usted que lo que había aquí yo no sé cómo lo hacen en Oviedo pero lo que había aquí era tercermundista era juzgado de guardia estaba denunciado salarios mínimos esas personas que recogían las basuras y yo creo que por encima o en contra de lo que está regulado en tema de seguridad porque no creo que dos personas puedan coger un cubo de basura con lo que pesa la cantidad de kilos y lo están haciendo yo creo que es ilegal yo creo que es ilegal es decir una administración que pone en servicio unos puestos de trabajo en unas condiciones ínfimas y malas yo creo que es la obligación de ella de sustituirlas y eso es lo que hay que hacer y aquí es lo que hicimos y le puedo asegurar que de ahí para acá en el ayuntamiento no ha habido ninguna queja desde que se instalaron nuevos contenedores ninguna queja puede haber alguna de ustedes si lo digo de ustedes diciendo que un cubo huele puede ser pero es que antes no se no olían es que estaban tirados por la calle no el cubo a la basura porque cada dos puestos en cuanto había una rafa de aviento un poco fuerte el cubo y la basura a la calle cada dos puestos tirados los propios perros las tiraban porque se colgaban de ellos y tiraban el cubo a la basura porque no pensaban nada las tiraban los propios perros eran molestias continuadas a los ciudadanos continuadas no podían sacar el ciudadano no podía sacar la basura en todo el día si un señor iba por la mañana a las ocho de la mañana a la playa y como llegase tarde tenía la basura todo el día porque no la podía sacar en casa termine señor Garrido por favor en casa esa es la realidad y ahora no ahora la tira cuando el ciudadano lo cree conveniente la ordenanza está prohibido porque la ordenanza no se cambió pero el cubo está ahí bien porque la ordenanza no se cambió pero no hay ningún problema está ahí y lo están tirando lo están ejecutando el ciudadano está muy bien viene pues pues pídanle que se cambie no hay ningún problema que se cambie la ordenanza en cuanto lo puedan tirar porque el cubo está ahí el IRPF mire está muy bien que ustedes bajen el IRPF yo lo pongo en duda estaría mejor que el salario mínimo interprofesional lo subieran porque solo tenemos a Grecia detrás estaría muy bien que lo pusiesen ustedes a la media de europea porque salarios de 600 euros son es decir ya cobrar mil euros antes cuando decíamos que eran minoristas era un problema cobrar mil euros ahora es de ricos entonces oiga no bajen el IRPF por favor suban el salario mínimo interprofesional suban el salario mínimo interprofesional y mantengan el IRPF a ver si da para subirlo la rido vaya terminando bien sí pero es que el señor habló todo lo que quiso en los presupuestos mire yo si quiere si quiere entramos en un debate de los presupuestos regionales pero decirme a mí decir aquí que la biblioteca es una inversión oiga mire la biblioteca es una deuda y está contratada desde este año por plurianpleado por el plurianual con un contrato plurianual tienen que dejarlo sí o sí para el año que viene porque lo contrataron por dos años y porque es una deuda si no es una inversión una deuda que tiene que pagar algún día el PSOE gobierno usted o quien sea esa deuda la tienen que pagar porque no van a dejar esa obra empantanada por tanto inversión nada otro tanto ya con los del sanamiento pero oiga usted conoce el sanamiento de ese valle hay un plan general aprobado elaborado y aprobado por el Principado que tiene que ejecutar perdón señor Quiñones por favor le pido que no entre en debate hay un plan general aprobado que tiene que ejecutar por fases y gobierne quien gobierne en Asturias lo tiene que ejecutar o va a dejar el plan empantanado señor Quiñones va a dejar el sanamiento de Castrión empantanado por favor no creo que sea así y el colegio de Salinas mire de inversión nada mantenimiento que lo dejen caer solo faltará el de Campiello y el de Salinas a los concejales y a las concejalas por favor solo faltaría que lo dejaran caer son mantenimientos de colegios que están cayendo solo faltaría que lo dejaran caer señor Quiñones cuántas veces le voy a tener que decir que no entre en debate ha estado en uso de la palabra que lo dejen caer señor inversión nada mantenimiento gasto corriente solo faltaría que lo dejaran caer hay que reparar un tejado es mantenimiento cambiarlo entero y el de Infanta Leonor y el de Salinas que no los hace y va a caer cualquier día eso es inversión hombre por favor vaya a vender la moto a otro pero no la venden Castrillón véndalo en Taramundica a lo mejor lo creen a ver nada dos cosas Mina de Arnau puede decir usted lo que quiera pero mientras que está abierta la Mina de Arnau hay gente contratada que según usted es importante y además estamos dinamizando restaurantes y toda la zona de la de la comarca es bien para Castrillón que vengan visitantes a la Mina de Arnau entonces entiendo que eso es lo que se refería usted a lo de dinamizar al consejo no me entre en debate por favor señor Quiñones por quinta vez entonces cuando está el Castillo de Gauzón en obras durante todo el verano hay gente contratada y vienen visitas y eso también dinamiza al consejo cuando vienen todos los visitantes a Salinas con el on board con las fiestas del túnel también es una una forma de dinamizar a los restaurantes y si no pregúntaselo a los restaurantes de Salinas este año cuando vieron cómo les recuperaban el verano con la asistencia de esas de esos festivales y agradecieron que se hicieran esas actividades entonces en ese sentido no entiendo también vuelva a ser otra vez un poco la incoherencia el discurso y lo de sangrar entonces tenemos una tarifa que va a estar por debajo de Corvera y Avilés que lleva haciendo Avilés y Corvera Gozón Oviedo sangrando la ciudadanía años y paños porque tienen un 10 cobran 16,65 por la basura 15 y pico por la basura nosotros cobramos 12 euros y somos nosotros los que sangramos no entiendo de verdad que no entiendo no la tasa impositiva de España es un 32% la de Europa un 35 ya que quieren asemejarse tanto a Europa suban la tasa impositiva a nivel nacional para que así podamos cubrir los servicios y no bajemos en determinados servicios que llegan 30% hoy que celebramos el día internacional o ayer internacional de la violencia de género por poner solamente ese dato han bajado ustedes el 30% del dinero que se destina a estas políticas entonces yo prefiero que suban un poquito la tasa impositiva y que se pongan en la media europea y que tengamos garantizadas que las mujeres que están siendo agredidas por violencia de género tengan unos buenos servicios entonces por ahí podemos discutir muchísimo pasamos a votación votos a favor de la subida de la tasa de la basura 8 Izquierda Unida 1 no ha escrito abstenciones votos en contra 3 foro 3 Partido Socialista y 5 foro perdón Partido Popular 5 falta Ángeles Panera que es el expediente 2097 barra 2014 modificación de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2015 aprobación provisional de la modificación de ordenanzas reguladoras de tasas impuestos en este caso es la ordenanza número 305 reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas Hacienda y Patrimonio y se somete al Pleno el siguiente acuerdo aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas de la ordenanza en este caso 305 del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2015 es la ordenanza reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana En segundo lugar se propone la aprobación provisional del texto refundido de la ordenanza que se indica así como su sometimiento a información pública a los efectos previstos en la normativa vigente Bueno, eso tiene que ver con un cambio en la legislación cuando había una transmisión de un bien inmueble en este caso una vivienda y en este caso la transmisión la pagaba vamos en el caso por ejemplo de un desahucio o que a una familia se le quite la vivienda por parte de una entidad bancaria pagaba en primer lugar la transmisión es decir las plusvalías la persona desahuciada o la familia desahuciada hubo un cambio legislativo en el que se le pasó ese pago esa transmisión en este caso a la entidad bancaria y ahora viene una nueva regulación hecha por el partido popular a nivel estatal en la que exime la transmisión en el caso de acción en pago eso quiere decir que primero lo pagaba la persona desahuciada la familia desahuciada después lo pagaba la entidad bancaria y como estamos como estamos pues ahora mismo ya no lo paga nadie entonces es una merma de recaudación por parte de clarísimamente las entidades locales en beneficio ya sabemos de quién de las entidades privadas en este caso de los bancos como no puede ser de otra manera en el día de hoy así que pasamos a votación es un cambio legislativo y no nos queda más que aplicarlo votos a favor 8 izquierda unida 1 no ha escrito 6 pp abstenciones 3 foro 3 soy explicación de voto votos en contra no se queda aprobado por mayoría se ausenta del pleno el señor Fernández por el tema ligado no estás jubilado ya un poco de orden es que bueno vamos a vamos a proceder bueno yo entendía que señor Fernández vale venga pues el punto el punto número 10 es el expediente 2097 barra 2014 modificación de ordenanzas fiscales del ayuntamiento de castrillón para el ejercicio 2015 desestimación de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas reguladoras de tasas ordenanza 104 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado y ordenanza número 108 reguladora de la tasa por la prestación del servicio domiciliario de agua potable bien este dictamen se ha emitido igualmente por la comisión informativa especial de cuentas hacienda y patrimonio en relación al asunto indicado y la propuesta que se eleva al pleno es la de la desestimación de la reclamación presentada por FCC Acualia S.A. contra el acuerdo plenario del ayuntamiento de Castrillón de fecha 27 de septiembre de 2014 por el que se aprobaba provisionalmente la modificación de las ordenanzas 104 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado y 108 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y el texto refundido de las mismas al ser la revisión de las tarifas ajustada a derecho en cuanto a que la variación aplicada es del 0,05% equivalente a la variación interanual del índice de precios al consumo entre agosto 2013 y agosto 2014 según datos del INE que obran en el expediente y revisión que viene impuesta por la cláusula vigésima del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la concesión de la gestión integral del servicio de aguas en el municipio de castrillón que dispone para el noveno año de concesión 2015 una revisión equivalente al IPC al consumo anual o sistema que le sustituya no siendo esta la vía para plantear el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión de la que es titular FCC Aqualia S.A. Máxime si se tiene en cuenta que tal solicitud ya ha sido presentada por la concesionaria en fecha 3 de septiembre de 2014 por lo que a estos efectos habrá de estar a lo que resulte de dicho procedimiento en segundo lugar se propone una vez desestimada la reclamación aprobar definitivamente la modificación de las ordenanzas reguladoras de las tasas del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2015 correspondientes a la ordenanza 104 y 108 en tercer lugar aprobar definitivamente el texto refundido de las indicadas ordenanzas y en cuarto lugar someter el acuerdo a los requisitos de publicidad exigidos por el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2 2004 tiene que ver con las alegaciones presentadas por Acualia a la decisión que tomamos plenaria de la bajada del IPC del 0,5 tal y como dicen los pliegos han alegado y está claro que se desestiman las alegaciones pasamos si queréis a la votación votos a favor de la desestimación 8 izquierda unida 3 partidos socialistas 1 no adscrito y 5 partido popular abstenciones 3 3 foro en contra no aprobado por mayoría el punto onceavo es el expediente 870 barra bueno 25014 suministro energía eléctrica dependencias municipales y alumbrado público ratificación el asunto fue dictaminado por la comisión de zona rural y servicios municipales y la propuesta que se eleva al pleno con los antecedentes que obran en el expediente y en el propio dictamen es de ratificar la resolución de aprobación del expediente de bueno del expediente de contratación del suministro de energía eléctrica para edificios e instalaciones municipales del ayuntamiento de castrillón y la resolución de fecha 24 del 7 de 2014 y la resolución de adjudicación del contrato de fecha 14 del 10 del 2014 dictadas en su seno a efectos de competencia plenaria dar traslado a este acuerdo a los interesados y a los responsables de contratación y servicios económicos municipales se incorpora el señor Fernández sí señor bueno este punto tiene que ver con una con el contrato de energía eléctrica se procedió como es de un año más un año se había tenido en cuenta la cuantía de un año no superaba el 10% del presupuesto municipal y se había adoptado se había empezado la tramitación con una resolución de alcaldía cuando como es por dos años supera la cuantía del 10% y tenía que haberse hecho por resolución llevado a pleno se ha hecho todo el procedimiento solamente ha sido una empresa la que se ha presentado y la que cumplía las condiciones está a punto de adjudicarse entonces para corregir la adopción del acuerdo por resolución de alcaldía se trae a pleno para su ratificación en este acto votamos si quieren votos a favor 8 izquierda unida 3 partidos socialistas 6 partido popular 1 no ha escrito abstenciones 3 foro se aprueba por mayoría hacemos un receso de 5 minutos y continuamos bien vamos a vamos a proseguir el pleno pasamos al punto 12avo es el expediente 379 barra 2013 y es el consejo de la mujer manifiesto del consejo de la mujer de castrillón el asunto fue dictaminado por la comisión informativa de igualdad con fecha 20 de noviembre de 2000 señora Fernández por favor y la propuesta de acuerdo que se eleva al pleno es la de ratificación del manifiesto del consejo de la mujer de castrillón de 25 de noviembre de no perdón de 6 de noviembre de 2014 en el que acuerda solicitar al pleno la adhesión al manifiesto elaborado con motivo de la celebración el 25 de noviembre de 2014 del día internacional contra la violencia de género que creo que va a pasar a leer la concejala delegada en la materia vale pues voy a proceder entonces con la lectura del manifiesto que aprobó el consejo de la mujer el día 6 de noviembre manifiesto del consejo de la mujer de castrillón 25 de noviembre de 2014 un año más nos reunimos para conmemorar el día 25 de noviembre como fecha simbólica en la que visibilizar el rechazo a todo tipo de violencia ejercida sobre las mujeres muchas mujeres y hombres nos alejamos de este tema diciendo no va conmigo es un problema de otros tiempos o son cosas que ocurren en países menos desarrollados que el nuestro así contemplamos el problema desde la distancia y nos sentimos libres de culpa pensando que basta con no ser nosotros los maltratadores ni nosotras las maltratadas pero eso no es suficiente porque el silencio nos hace a todas y todos cómplices las víctimas han de saber que hay salida que pueden rehacer su vida y ejercer su libertad y autonomía y los maltratadores han de saber que la sociedad les rechaza es por tanto un trabajo de transformación social intenso y cotidiano el que tenemos por delante en todas y cada una de las esferas en las que nos movemos para que el día 25 de noviembre deje de ser una fecha de necesaria reivindicación por eso hacemos desde aquí una petición a todas las mujeres y hombres de cualquier condición edad e ideología para que no miremos hacia otro lado para que no sigamos tolerando ninguna situación de desigualdad violencia sexismo o discriminación hacia las mujeres para que apoyemos sin ninguna duda a las víctimas pues necesitan de toda nuestra solidaridad y para que en conjunto encontremos la fuerza que nos ayude a rechazar socialmente aquellos que actúan violentamente contra las mujeres porque otra forma de ser hombre es posible hombres libres de la imposición machista de nuestra cultura hombres que demuestren valores de igualdad debemos profundizar en el conocimiento la magnitud y dimensiones de la violencia contra las mujeres dando visibilidad cada vez más a nuevas formas de ejercer violencia y prestando especial atención a las derivadas de las nuevas posibilidades en el uso de las tecnologías con fenómenos como el ciberacoso los chicos y las chicas jóvenes han de poseer herramientas para identificar las conductas y relaciones violentas han de poner en valor los buenos tratos y los modelos de relaciones sanas entre jóvenes desterrando los mitos del amor romántico cuanto más se trabajen en la educación en la infancia y la adolescencia estos conceptos sobre la violencia les estaremos dando un valor añadido para su futuro protección frente a relaciones violentas más seguridad y autonomía para establecer unas relaciones afectivas más saludables igualitarias y satisfactorias para chicos y chicas desde el consejo pedimos que las administraciones públicas no se escuden en la coyuntura económica para reducir esfuerzos contra la violencia de género que se trabaje por la eliminación de las barreras sociales económicas y laborales que siguen frenando la igualdad de oportunidades que empresariado y sindicatos pongan medios para prevenir y eliminar formas de violencia como el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral así mismo apoyar acciones para una especial atención a las mujeres que además de sufrir malos tratos se encuentran en situación de especial vulnerabilidad mujeres con discapacidad gitanas mayores inmigrantes víctimas de explotación sexual la colaboración ciudadana es clave en esta lucha cada persona informada y sensibilizada tiene un efecto multiplicador y juega un papel muy importante en la erradicación de la violencia de género información sobre recursos psicológicos jurídicos laborales y económicos y también que los y las menores ya son objeto de protección de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género de la misma forma que lo son sus madres y por tanto disponen de todas las medidas de prevención y protección previstas en la misma desde el consejo de la mujer asumimos nuestro compromiso personal y colectivo de trabajar contra todo tipo de violencia denunciando las agresiones apoyando a las víctimas alzando la voz y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres detrás de las más de 700 mujeres asesinadas en la última década hay más de 700 maltratadores que un día decidieron terminar con la vida de su pareja o expareja hoy como cada día millones de mujeres están siendo maltratadas violentadas explotadas asesinadas violencia ejercida en cualquier lugar más lejano y más cercano por el mero hecho de ser mujer por ello concluimos este manifiesto con una frase que lamentablemente no pierde vigencia todos los días han de ser 25 de noviembre pasamos a la votación o hay alguna intervención previa votación votos a favor unanimidad pasamos entonces al punto 13 expediente 2648 barra 2014 petición del comité de antisida aprobada por la comisión de bienestar social y consumo para los actos del día 1 de diciembre del 2014 día mundial de acción contra el sida la comisión informativa de bienestar social y consumo dictamina y eleva al pleno la siguiente propuesta visto el escrito presentado por el comité ciudadano antisida del principado de asturias con fecha 28 de octubre de 2014 por el que solicita la colaboración en los actos que el comité tiene previsto organizar el próximo 1 de diciembre 2014 día de acción contra el sida la comisión informativa de bienestar social y consumo dictamina favorablemente y por unanimidad elevar al pleno la ratificación de las propuestas contenidas en el citado escrito ¿alguna intervención sí señor Garrido bien la propuesta que nos hace el comité antisida de asturias como que imagino que todos ya tenéis es que en el ayuntamiento en el ayuntamiento o en cualquier otro de las dependencias municipales son de ese día el día del 1 de diciembre un lazo rojo nosotros vamos a intentar ponerlo aquí en el balcón del ayuntamiento si ustedes concejales de este ayuntamiento tienen a bien y luego pues que le demos publicidad a una declaración institucional como declaración institucional es por lo que lo traemos aquí para ese apoyo y luego que pidamos a los ciudadanos de Castrillón que participen en la cadena humana que se va a celebrar en Gijón el 1 de diciembre desde la Escalerona entonces yo creo que ese es el llamamiento que debemos hacer a los ciudadanos de Castrillón que participen aquí y luego denunciar en todo caso lo que nos ponen en la carta que es muy sencillo sencillamente que haya cero discriminaciones cero muertes relacionadas con el SIDA y cero nuevas infecciones es lo que vienen a solicitar en la carta yo creo que no habrá ningún problema en que todos los 21 concejales lo apoyemos ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? Unanimidad El punto 14 es el expediente 2573 barra 2014 apoyo a las víctimas de Aboniapa y Guala Guerrero en México Vista la propuesta del concejal delegado de Bienestar Social y Consumo la Comisión de Bienestar Social y Consumo dictamina elevar al pleno para su ratificación el acuerdo adoptado con fecha 5 del 11 de 2014 por el Consejo Municipal para la Cooperación y Solidaridad de Apoyo a las Víctimas de Ayotzinapa igual a Guerrero México dice así con ocasión de haberse convocado hoy 5 de noviembre una tercera jornada de acción global sobre los sobre los sucesos en los lugares indicados queremos transmitir nuestro apoyo a las víctimas de las masacres y desapariciones forzadas de estudiantes de Magisterio Rural y hacernos eco de las demandas de los familiares que exigen sin desmayo el coreado vivos se los llevaron vivos los queremos transmitimos este mensaje de solidaridad al gobierno mexicano responsable último de lo que se considera un gravísimo crimen de estado si intervenciones si señor Garrido si sencillamente esto fue una propuesta que se hizo desde una ONG en el consejo de cooperación fue asumido por todos los allí presentes en aquel momento es decir todo el resto de las asociaciones de las ONG y por los responsables o representantes políticos allí existentes se aprobó unanimidad y acordamos trasladarlo al pleno y es lo que se hace trasladarlo al pleno alguna intervención votos a favor unanimidad bueno punto 15 es el expediente 2585-2014 grupo municipal popular grupo municipal socialista y grupo municipal al foro de ciudadanos moción para la convocatoria patronato municipal del museo de anclas lo comenté en la comisión dado los informes que existen en el expediente que se han realizado en los últimos días y que ya están incorporados en el expediente propongo creo que es mi deber como alcaldesa que retiren esta moción del orden del día si la mantienen pues se discute sin ningún problema partido popular no la retira foro tampoco peso y tampoco muy bien pues pasamos entonces a leer la propuesta quien la lee secretaria bien la moción dice así los grupos municipales del pp fac y soe al amparo de lo establecen los artículos 91.4 y 97.3 del reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y en el propio reglamento orgánico de este ayuntamiento en su artículo 37.3 presentan para su discusión y aprobación en el pleno ordinario la siguiente moción exposición de motivos el pleno del ayuntamiento de castrillón aprobó en 2001 la creación del denominado patronato municipal del museo de anclas de castrillón creado en memoria de philip custó y constituido como organismo autónomo de carácter administrativo a lo largo de estos años sin embargo nunca se llegó a constituir los fines del mismo según recogen los estatutos son los siguientes a desarrollo conservación y promoción del conjunto artístico ornamental y de equipamiento ubicado en la península de la peñona situada en el extremo oeste de la playa de salinas cuya propiedad ostenta el ayuntamiento de castrillón ve la realización de actuaciones o intervenciones que posibiliten el incremento de su valor representativo como obra emblemática de reconocimiento al mar y a las personas a él vinculadas así como el desarrollo y consolidación de vínculos de paz solidaridad amistad y cooperación entre los pueblos c el impulso dentro de su ámbito de posibilidades de la investigación y divulgación de la cultura tecnología y cualquier otra actividad relacionada con el mundo del mar y las culturas pueblos y gentes que une y de contribuir sin finalidad de lucro y en la medida de su capacidad a la recuperación etnográfica de todas las piezas documentos amplas y cualquiera otros elementos relacionados con el mundo del mar en general dentro del ámbito dentro del ámbito de sus competencias se contempla la posibilidad de solicitar subvenciones fomentar convenios y contratos organizar los servicios realizar contratos de obras y mantenimiento adquirir material y útiles en cuanto a su composición los estatutos recogen que la presidencia la ostentará el alcalde o alcaldesa de castrillón la vicepresidencia el presidente de la cofradía de la buena mesa del mar y como vocales un representante de cada uno de los grupos municipales del ayuntamiento un representante de la dirección general de costas del estado del gobierno del principio de Asturias de la universidad de Oviedo y de la citada cofradía por otra parte el pleno ordinario de febrero de 2012 rechazó la propuesta de la alcaldía de disolución del ciudadopatronato y sin embargo hasta ahora la alcaldía no solo no ha atendido la posición de todos los grupos políticos excepto que se mostraron a favor de la constitución sino que se mostró en contra de esta cuestión lo que justifica más si cabe la presentación de esta moción por otro lado Hacienda reclamó de nuevo el pasado mes de mayo la disolución o la puesta en marcha del patronato del museo de las anclas ya que no admite esta situación durmiente descartada en su día la primera opción de forma democrática por el pleno de la que solo discrepo y es evidente la conveniencia de acometer la segunda para lo que es imprescindible la constitución y puesta en marcha del citado patronato por tanto al no haberse puesto en marcha después de más de 13 años el citado patronato habiendo solicitado el presidente de la cofradía de la buena mesa del mar recientemente su constitución y considerando los grupos municipales firmantes de esta moción la conveniencia de acometer dicha puesta en marcha es por lo que presentamos la siguiente moción el pleno de este ayuntamiento insta a la alcaldesa a que con máxima urgencia con la máxima urgencia posible perdón solicite de las entidades participantes en el patronato municipal del museo de las anclas grupos municipales cofradía de la buena mesa del mar dirección general de costas del estado gobierno del principal de asturias universidad de oviedo como contemplan los estatutos aprobados por este ayuntamiento para que después la misma alcaldesa como presidenta de dicho patronato convoque la primera reunión del mismo y en segundo lugar se propone remitir este acuerdo al ministerio de hacienda alguna intervención no intervenga yo creo que se justifica perfectamente por la exposición de motivos bueno nuestro grupo y supongo que el resto obviamente firmantes de esta moción creemos que que es positivo para el museo de las anclas y para castrillón un museo emblemático y el más visitado de castrillón que tenga un patronato que le dé personalidad jurídica que le permita acceder a subvenciones el coste no tendría por qué ser cero prácticamente o ínfimo y por supuesto los beneficios serían muchos más que los perjuicios dado que claramente el ministerio de hacienda dice que o se disuelva o se ponga en marcha o se active nosotros claramente optamos por la por la primera por la primera no por la segunda opción de activarlo porque consideramos como dije que tiene muchos más beneficios que perjuicios para este ayuntamiento y para castrillón en general y creemos que hay que todas las entidades que fomenten cuestiones positivas para castrillón deben de merecer el apoyo consideramos en ese sentido que las dudas legales sobre la cuestión quedan solventadas en el momento en el que el hacienda lo dice bien claro que es decir para hacienda ha recibido unos presupuestos que eran cero pero unos presupuestos y lo dice bien clarito que es decir no se puede estar en esta situación inactiva bien se disuelve o bien se activa pero consideran ese sentido que está que está vigente luego no sería una nueva creación con lo cual lo permite la ley de estabilidad presupuestaria y por supuesto lo único que impide su puesta en marcha es la voluntad política de hacerlo somos una amplia mayoría los grupos y los concejales de este ayuntamiento que queremos hacerlo y el respeto democrático a las decisiones del pleno aunque no con carácter jurídico sino con carácter político deberían de hacer que aunque Izquierda Unida no estuviera de acuerdo y nunca lo estuvo con este órgano pues acatará la decisión mayoritaria del pleno señor Garrido si aparte de las cuestiones legales que me imagino la alcaldesa plantear ahora a continuación yo quisiera intervenir en función de de lo que el señor Quiñones acaba de decir y de algunas incoherencias que a mí me me sorprende porque hay que ser serios y sucurosos con los vecinos porque los vecinos necesitan algo más de los representantes políticos en este ayuntamiento necesitan que se les diga la verdad y porque se hacen las cosas y eso yo creo que es lo que pretende hacer si yo no entiendo como después de 20 años funcionando y funcionando bien usted lo dice y funcionando sin patronato ahora resulta que es imprescindible el patronato para que funcione lleva 20 años funcionando y funcionando bien y no abandonado y no abandonado por una sencilla razón porque si 20 años no se hubiese mantenido hoy aquello no sería un museo digno de ver y que se está viendo sino sería una chatarrería por lo tanto están las perfectas condiciones dígalo quien lo diga 14 años sin convocar un patronato pero de esos 14 años 7 gobernó el Partido Popular y crea que no crea un patronato crea las normas de un patronato el funcionamiento las normas los estatutos de un patronato los crea y se entiende que a los 15 días al mes una vez que entró en vigor porque habrá tiempo de exposición al público se convocaría pues no pasan 7 años y no lo convocan pero es que no lo convocan ustedes ni la asociación lo reclama venimos nosotros detrás 4 años de gobierno PSOE PSOE Izquierda Unida o Izquierda Unida PSOE me es igual delegado de cultura del PSOE delegado de patrimonio del PSOE nunca nos han planteado nada pero es que nos reunimos con esa asociación y no nos plantean nada porque yo he ido con la concejala de cultura a reunirme con esa asociación varias veces que pretendían poner la prueba del Titane una maqueta una imitación llámenlo como ustedes quieran una chatarra de la prueba del Titane porque si fuese la auténtica ya diríamos que sí, sí ponga la mañana mismo la auténtica pero bueno poner una maqueta de la prueba del Titane en la peñona eran las pretensiones y elaborar hacer que no sé quién lo pagaría un espectáculo de luz sonido y chorros de agua una cosa un poco rara aquí toda aquella esa era la propuesta la única propuesta en siete años que ha llegado que ha llegado a este municipio en siete años por lo menos digo en los últimos siete años de esa asociación la única propuesta pero desde este grupo de gobierno es decir hemos hecho algo más la prueba está que no está andando es que las visitas guiadas que se han realizado las ha hecho este gobierno el gobierno de Izquierda Unida antes gobernaban ustedes nunca hubo visitas guiadas si no tenían ninguna intención ni les preocupaba el museo ni nada entonces ¿qué ha cambiado? pues ha cambiado que hace unos meses Hacienda manda que hay que eso hay que regularlo bueno nosotros regularlo como lleva 20 años funcionando y está visto que el patronato no sirve para nada porque está funcionando pues para que lo queremos lo quitemos pero es más es que funcionando como está funcionando como han venido las anclas al parar como han venido las esculturas unas donadas por entes privados otras por empresas y otras por instituciones instituciones es decir que no impide conseguir ayudas subvenciones etcétera de las instituciones de empresas privadas funcionando como estamos funcionando porque no lo habiendo lo han conseguido porque el hondero balear que está ahí ha venido de Canarias si me equivoco Mallorca exactamente de las baleares ha venido está ahí que algunos me planteaban de quitarle la placa que tiene puesta en función del del implicado condenado que trae ahí pero bueno yo dije no no déjenlo ahí porque cuando lo trajo cuando lo trajeron o nos lo regaló etcétera etcétera ese señor no está implicado hasta ahora yo a mí no me estorba para nada el que esté señor Matas puesto en ese en esa placa pero ha venido una institución oficial esa estatua en concreto y las anclas han venido desde la institución de la corona y desde otras instituciones es decir instituciones oficiales permiten sin ningún problema tal como está funcionando ahora el museo que siga funcionando por lo tanto ¿cuál es el inconveniente? es decir son ustedes los que tienen que explicar a los ciudadanos qué motivos tienen ustedes para cambiar de posturas sean sinceros y díganos son las elecciones que vienen ahora y hay un poder importante porque no nos equivoquemos unos son los que gobiernan y otros son los poderes y ahí en esa asociación hay unos poderes fuertes, económicos eso es lo que os mueve a ustedes no lo sé díganos a los ciudadanos si va a funcionar mejor porque haya un patronato ¿va a funcionar mejor? yo creo que no porque la prueba está que lleva 20 años sin funcionar y está funcionando perfectamente y más la asociación que hay ahora con la directiva que hay ahora nunca han hecho ninguna propuesta nada es más tendrán muchos intereses pero si no me equivoco y creo que no poco han conseguido para patronato la última directiva las anteriores han conseguido mucho y hay que reconocerlo porque está ahí puesto está ahí lo que han conseguido allí están las anclas allí las estatuas allí yo los siete años que llevo creo que no no sé si se colocaría alguna no sé si nos tocó a nosotros colocar la del rey no lo sé la ancla del fortuna no lo sé si fue tanto nosotros fue tanto nosotros no y no sé si estaban estos señores en la directiva actual o era otra la directiva que hay han conseguido poco pero bueno eso es un problema como la sensación que ya ni entro ni salgo tienen sus socios y que deciden lo que crean conveniente pero son ustedes los que tienen que decir a los ciudadanos porque han cambiado de posturas y porque como gobernando ustedes siete años con el señor León aquí no constituyeron ese patronato para nada y porque el otro partido que firma la propuesta llevando una concejalía aunque la convocatoria fuese de la alcaldía a la alcaldía nunca le han pedido ni de patrimonio ni de cultura que se constituiera ese patronato que ha cambiado diganlo ustedes a los ciudadanos yo quiero saberlo ¿qué motivos tienen ustedes para ahora exigir que eso va a funcionar mejor con patronato? den pruebas den algo sencillamente porque lo piden ustedes está abandonado aquello si está más potenciado que nunca las visitas las hemos llevado nosotros y ahí ha intervenido costas hay intervenido muchos para conservar la peñona faltaría más así nosotros continuamente la última intervención 9.000 euros para reponer todo el sistema de lámparas oiga sean serios digan a los ciudadanos que queremos saberlo pues si tenemos que tener confianza en ustedes o no que ha cambiado en el museo para que ustedes quieran un patronato que nunca ha funcionado nunca bueno vamos a ver este tema yo digo que hay que deconstruirlo por un lado es con la construcción y a donde hemos llegado a día de hoy a fecha de hoy 27 de noviembre del 2014 y la parte de deconstrucción que es ir dando marcha atrás hasta el origen del patronato para poder entender algo algo de lo que sucede y de lo que cada día está más claro atendiendo al trabajo que se ha desarrollado en este ayuntamiento hay dos momentos claramente diferenciados un momento es voy a decirlo así hasta hace más de un mes y medio en el que también este equipo de gobierno estaba en la consideración de que estaba creado el museo bien estaba creado entonces es verdad todo lo que dijo Garrido pero hay un momento en el que el ministerio de hacienda en el año 2011 empieza a instarnos atendiendo a una ley a una ley que dice que propone el partido popular a nivel estatal en la que dice que no puede haber entes inactivos como dice el señor Quiñones y además se refiere a una ley que es la de la ordenación de las administraciones públicas e indica que hay que racionalizar esas administraciones públicas es decir aquellas que sean inactivas o tal tienden a eliminarlas y de hecho es la vicepresidenta del gobierno la que sale diciendo a todo el mundo lo importante que es eliminar los entes que sean posibles de eliminar y de hecho elimina muchos entes entre ellos muchísimas entes municipales no muy lejos de aquí en las que por ejemplo el partido popular está a favor de eliminar en este mismo en esta misma comarca bien el Ministerio de Hacienda establece esa ley y nos pide al ayuntamiento que hagamos algo con este patronato que no puede mantenerse inactivo cuando desde los servicios de intervención en el año 2011 dicen que ese patronato no ha tenido nunca cuentas pues salvamos en el año 2011 y es en el 2012 por el medio saben ustedes que hay la moción de que se insta a que funcione el patronato es el año 2012 en el que se produce esa moción lo vuelven a hacer esa reiteración y volvemos a salvar y es el año pasado siendo yo concejada todavía de Hacienda y Patrimonio en el 2013 cuando ya nos ponen contra la pared y nos dicen que hay que tomar una decisión respecto a este ente porque si no nos eliminan el 50% de la participación de los tributos del Estado en ese momento esta concejala habla en aquel momento con la persona responsable en el ministerio a las que le he dado todos el nombre para que se pudieran poner en contacto con ella y ya en todo el momento me plantea la disolución y como ustedes saben porque les he dado la documentación en el compromiso que se envía por parte de este ayuntamiento se habla de disolución no se habla de disolución o creación se compromete a la disolución y hay que llevarlo al pleno creo que era el de julio obligatoriamente la disolución no la creación en la comisión de Hacienda del mes de julio informo de esa situación y el señor Quiñones le generan dudas al respecto de esa disolución o creación entonces en el mes de agosto le mandamos una carta bueno mejor dicho un informe al ministerio en el que con un informe de intervención de este ayuntamiento en el que se dice que interpretamos que es la disolución se interpreta por los servicios técnicos que es la disolución y esa interpretación se hace de acuerdo a la legislación vigente se envía al ministerio inmediatamente me llaman del ministerio para decirme si es que no hemos llevado la disolución al pleno le explico que hay dudas y que me reitere el informe un informe en el que me aclara y ya me dice no está aclarado remito el mismo informe que en su día le envié y al que hice referencia y llega el mismo informe que había en el expediente pero en toda la conversación ya me aclara que es disolución es verdad que en ese informe que se emite desde el ministerio en un último dos líneas en dos líneas en dos palabras dice o reactivación pero en el párrafo siguiente hace clara clara intencionalidad de referirse a la ley de racionalización y a la ley de ordenación de la administración pública interpretando nosotros que claramente indica que en la medida de lo posible se vaya a la disolución que la creación solamente o la constitución solamente se plantea porque no porque es una decisión que tenemos que tomar a nivel municipal por tanto es lo que vamos a traer a pleno pero el informe para en secretaría y es en ese momento cuando empezamos a investigar todos los expedientes que hay referentes al museo al museo de anclas y al patronato desde el año 91 y ahí empieza la deconstrucción de los hechos y ahí es donde observamos que lo que tenemos que lo que tenemos es todo un castillo en el aire hemos creado un castillo en el aire creemos que tenemos un museo creemos que tenemos un patronato creemos que tenemos unos estatutos pero no tenemos nada en este ayuntamiento no tenemos nada más digo el museo no existe como tal hay que remontarse el año 91 para encontrar el primer expediente que recoge la primera intención privada de crear un museo de anclas en el espacio de la Peñona en Salinas instada por la cofradía de la buena mesa y por su cofrade Santa Rúa hoy fallecido entidad privada a todos los efectos de hecho en el año 93 esta misma entidad inaugura en colaboración con un ayuntamiento inaugurado por el rey de España sin que se hubieran realizado ese museo sin que se hubieran realizado los trámites para su constitución como museo calificación que a día de hoy no existe no existe ningún museo oficialmente ni consta en ningún ente administrativo con competencia por mucho que se publicite en distintos medios y así ha sido contrastado con la consejería de cultura donde existe un expediente iniciado pero no concluido y así se ha comprobado en la famosa UNESCO donde tampoco aparece el museo de anclas del patronato el museo de anclas no aparece el museo no existe formalmente si tenemos un espacio municipal es verdad en el que se han colocado anclas anclas cedidas bajo un acuerdo que sí está firmado que es lo que consta en este ayuntamiento en el que la cofradía cede el uso de las anclas mientras se expongan al público hay una cesión de anclas al ayuntamiento para que se expongan en un terreno municipal es lo que hay no hay más luego la petición por parte de un busto que se colocara en la peñona y es lo que hay no hay ningún museo esta es la primera farsa este es el primer error a partir de aquí se tratan de buscar fórmulas de ese año 93 para gestionar el museo fórmulas que podían haber sido varias muchísimas porque eso puede ser municipal y luego pensar en que esa gestión puede ser pública sin haberlo cedido a nadie lo podemos nosotros gestionar como gestionamos el museo de la mina de Arnau que tampoco a día de hoy está declarado como museo y que no necesita ningún patronato que lo gestione ¿sí o no? bien nunca formalmente nombrado dicho museo y empieza a surgir la idea de realizar un patronato eso en el año 93 es verdad que empieza a surgir la idea que supone la aprobación en el pleno de un acuerdo de creación de tal organismo que nunca se hizo eso es lo que supondría primero crear el museo una vez que está constituido tenemos que tomar el acuerdo aquí en el pleno que se quiere hacer un patronato que no está tomado que no está tomado una vez constituido el museo y haber obtenido la aprobación de la consejería porque para ser museo tenemos que tener una aprobación de la consejería de cultura con competencia en la materia y haber dotado la partida presupuestaria del dinero suficiente para llevar a cabo ese patronato porque tiene que tener una dotación económica lo mismo cuando privatizamos el agua es lo mismo primero se tiene que tomar el acuerdo de privatización y luego se elaboran los pliegos que serían los estatutos pero primero hay que tomar el acuerdo de creación de ese patronato y no existe no existe ni la partida presupuestaria anterior no existe nada ni la aprobación de la consejería de cultura todo ello necesario para hacer este trámite el patronato a día de hoy no está creado no existe en el ayuntamiento ningún expediente documento ni acuerdo que avale dicha creación ni por supuesto exposición pública del acuerdo que tiene que existir en cualquier acuerdo de pleno búsquenlo búsquenlo a ver si en algún pleno se aprobó y ese pleno ese acuerdo está publicado en el boletín oficial del Principado de Asturias como que se ha creado ese patronato sin embargo si existen documentos que prueban en el 2007 en el 2007 que efectivamente no está creado que efectivamente no está creado recogiéndose en las actas de las comisiones en las palabras del señor alcalde José María León en el año 2007 que dado que no está creado el patronato y se acaba la legislatura palabras textuales considera oportuno crear un consejo sectorial de participación y que da lugar al único órgano legal creado a día de hoy consejo sectorial que tampoco está constituido está creado pero sí está creado señor Galán está creado no constituido esto sí que pasa por pleno la creación del consejo sectorial del 2007 pero nunca un patronato nunca un patronato que a día de hoy no está creado y como saben ahora en el año 2014 no se puede constituir un patronato decía el señor Quiñones antes que está hablando luego no se entera en el 2014 hablamos de que ese patronato a día de hoy no se puede crear y por qué no se puede crear porque dice el señor Quiñones cumplimos la estabilidad pues no cumplimos la estabilidad pero estamos sujetos a un plan de ajuste y estando sujetos en un plan de ajuste la ley es clara y así se recoge en el informe del señor interventor mientras que esté el ente creado mientras que no esté el ente creado y estando en un plan de ajuste no se puede crear ningún patronato lo que se hace en el 2001 y ahí voy al estatuto a los estatutos famosos en el acuerdo de pleno es aprobar sí unos estatutos de funcionamiento de un ente basándose en un hecho incierto porque en el acuerdo dice que dado que el patronato está creado cosa incierta se van a proceder a aprobar los estatutos por lo tanto esto es lo que da lugar a la confusión posterior que trasladamos desde el año 2001 a la actualidad porque damos por hecho un hecho incierto como cierto por lo tanto esos estatutos son nulos al no existir el órgano que tratan de ordenar además incumple el procedimiento para su aprobación y de hecho en el mismo 2001 cuando se envían a la consejería dichos estatutos una vez aprobados estos los de la consejería nos envían una carta diciendo porque el envío fue para que designaran a la persona representante de los estatutos y dice la consejería de cultura y esto se lee en una comisión que no pueden nombrar ningún representante para unos estatutos y ellos no pueden venir en unos estatutos en los que no han participado en su elaboración trámite necesario para que esos estatutos sean legales y se discute en dicha comisión y se recoge en dicha comisión qué hacemos qué hacemos y se dice déjalo en barbecho no hagamos nada porque suponía volver a enviar al BOE para su aprobación con la modificación de los artículos y la revisión de la consejería de cultura y en esa comisión se decide que se dejen en barbecho y ahí siguen en barbecho con lo cual ahí están es así como está el tema se paraliza de nuevo el expediente del famoso patronato y hasta el 2007 no se vuelve a tocar momento en el que alcalde José María León crea ese consejo al no tener cobertura legal el patronato porque él sabe que el patronato no está creado crea un consejo de participación del patronato en el que además incluye dos nuevas asociaciones que no aparecen en el patronato de Anclas ¿saben cuáles no? ¿saben cuáles? la cofradía de la buena mesa estaba en el patronato se produce una escisión Santa Rúa se va de la cofradía de la buena mesa y se constituye en una nueva fundación en el año 2005 y en el 2006 es cuando se inscribe en este ayuntamiento la fundación Amigos de Filipe Pusto esta fundación en la que está Santa Rúa y además pues es la que se incluye en el consejo sectorial de participación consejo que está creado ese sí que está creado y además incluye a la asociación Amigos de Salinas la de vecinos entonces estas dos entidades no están en el patronato y en los estatutos de ese patronato pero sí están en el consejo sectorial que aprueba en el gobierno en el 2007 antes de acabar la legislatura y esa es la historia dado el lío montado queda todo paralizado claro porque desde el 2007 queda todo paralizado hasta que en los últimos años y con el control exhaustivo que hace el ministerio de los entes públicos y la legislación existente en materia de racionalización de las administraciones públicas nos encontramos en que nos dicen que el ente no puede estar inactivo dado la alta de oficio en el 2001 tras la publicación de los estatutos porque es otro dato importante nadie mande aquí al ministerio de hacienda dando de alta este patronato nadie lo hace de oficio el ministerio entendemos en febrero del 2001 justo cuando se publican esos estatutos entendiendo el ministerio que el patronato estaba creado pero no existe ningún acuerdo de creación de dicho patronato y los estatutos parten de un hecho incierto y que si sigue así en ente inactivo minorarán el 50% de la participación de los tributos del estado que saben que es mucho dinero son 250.000 euros mensuales de ahí que después de hablar con el ministerio este gobierno nos comprometamos a disolver este órgano como figura en el expediente y ahí ante las dudas que genera la disolución instamos un informe como decía al inicio municipal al ministerio donde la interpretación jurídica atendiendo a la legislación vigente es la disolución claro aquí todavía no se había investigado en los expedientes antiguos que luego certificaron la no creación está claro y la carta que nos llega que ustedes todos conocen dentro de abigüedad entiendo puede generar yo personalmente hablo con el ministerio y me aclaran que es la disolución por el párrafo subsiguiente que acompaña al primero y me insten y me instan además a que lo lleve al pleno que quede claro paralelamente me reúno con la cofradía de la buena mesa lo recibo en mi despacho e insto a que disolviéndose el patronato busquemos otra fórmula jurídica que permita que por supuesto el patronato o en el museo o el supuesto museo siga en funcionamiento porque no nos vamos a engañar el equipo de gobierno no tiene ninguna intención de quitar eso de allí que es lo que están algunos vendiendo y es lo que expreso a la gente de la cofradía de la buena mesa no tenemos ninguna intención nos parece bien que está allí el museo y las anclas es verdad que vienen muchas visitas no nos confundamos ahora si puede perjudicar al tema económico del ayuntamiento yo tengo clarísimo a quien tengo que priorizar y son los intereses de los vecinos y de las vecinas de Castrillón que la entidad por mucha entidad es una entidad sola es una una asociación es una fundación no son todos los vecinos y vecinas de Castrillón entonces bueno parece que tampoco les paso también la información por supuesto al Partido Popular le paso toda la documentación que hay en el expediente al Partido Socialista le paso toda la documentación que hay al no escrito a Ateo y le paso toda la documentación a Foro que tengo en ese momento cada uno tendrá en sus reuniones con la cofradía yo lo único que sé es que la cofradía presenta con un escrito vía registro con cámaras de periódico es lo que a mí cuando yo los he recibido en mi mesa a mí no me han devuelto nada a mi mesa que yo creo que sería lo lógico y lo normal pero bueno eso ya es un tema que se puede retomar y yo estoy dispuesta a retomarlo que no caiga lugar a dudas pero si en ese momento se inicia un proceso de análisis exhaustivo de los expedientes obrantes en este ayuntamiento y la conclusión a la que llega es demoledora es demoledora a día de hoy lo que tenemos encima de la mesa es que el museo formalmente no existe el patronato no está creado los estatutos son nulos o le vemos intencionalidad de nulidad y el TIF en Hacienda que figura en el Ministerio de Hacienda no es el del ayuntamiento ese TIF al que no nos hemos dado del que no nos hemos dado cuenta hasta ahora pero el TIF con el que se está dado de alta en el Ministerio de Hacienda no es nuestro no es del ayuntamiento de Castrillón es de una de las fundaciones privadas en este caso es de una fundación en concreto privada no del ayuntamiento con lo cual ya con este último dato como verán no le quebran la menor duda espero que lo entiendan y son grupos de la posición con capacidad de gobierno que no podemos en este caso tener y asumir como ayuntamiento que tengamos la representación y la responsabilidad de lo que pasa en ese TIF que responda a una persona jurídica privada que no es el ayuntamiento de Castrillón entonces ¿por qué estamos en este punto? ¿por qué los grupos de la oposición del PP del PSOE del Foro insisten con una moción en la convocatoria de este patronato? ¿qué intereses están detrás de esta moción para instar a esta alcaldía a convocar un órgano que no existe que no está constituido? ¿por qué la negativa a utilizar otra fórmula que sí es factible y que está creada desde el año 2007 por un alcalde del PP? ¿por qué la insistencia en hacerlo bajo una entidad pública? ¿funcionan otros museos sin necesidad de tenerla como entidad pública? ¿por qué? si todos saben que el patronato no está creado el mismo José María León lo dice en una comisión en 2007 poco antes de acabar la legislatura y por ello crea el consejo sectorial ¿por qué dicen que los estatutos son válidos existen escritos de la consejería de cultura traslada que hay que modificarlos y además se dice que se deje el expediente guardado y no se modifique en adrede? yo de aquella no estaba pero algunos de ustedes sí, ¿eh? algunos de ustedes sí estaban ¿por qué dicen que hay un museo sin ningún sitio figura como tal? yo lo que creo es que se ha construido como decía al principio un castillo de arena se ha tenido una ilusión imaginaria pero que en realidad ese pensamiento solo fue un sueño que no se materializó nunca en procedimientos técnicos jurídicos y políticos correctos en fin que no sé si se de forma consciente o inconsciente pero las cosas se han hecho mal eso no cabe la menor duda yo como alcaldesa no puedo convocar un órgano que no está creado así se recoge en el informe de secretaría para gestionar un museo que no existe formalmente que también se recoge en el informe en base a unos estatutos que pueden estar viciados de nulidad y tampoco puedo responder económicamente a un ente local que está registrado en el ministerio de hacienda con un CIF privado que pertenece a una persona que representa una entidad privada yo como alcaldesa a día de hoy no puedo crear un patronato porque la ley no lo permite como lo recoge el informe de intervención al estar como todos ustedes saben en un plan de ajuste y como comprenderán no va a ser esta alcaldesa por mucha moción que presenten ustedes la que convoque un ente que no está creado y les comunico que se procederá con toda seguridad a dar de baja excedente en hacienda porque el NIF que figura no es el nuestro y esto nunca querrá decir y es con lo último y con lo que acabo que este gobierno está en contra del funcionamiento que se está haciendo del espacio de la Peñona está funcionando como decía el señor Garrido lleva 20 años y no ha necesitado nada más el ayuntamiento ha colaborado en su mantenimiento aunque algunos lo critiquen y ya hemos dicho por activa y por pasiva que buscaremos otras fórmulas jurídicas en un ámbito de negociación en un ámbito tranquilo en un ámbito de tranquilidad y de cortesía válidas pero lo que se hizo se hizo mal y de hecho está sin hacer no hay nada hecho entonces insto en la responsabilidad de los grupos políticos de la oposición que bueno son libres de hacer lo que quieran son libres pero creo que tienen una responsabilidad pidiendo a esta alcaldesa que convoque un ente que no existe un ente que no está creado así que ahí está lo podía haber contado en comisión si me lo hubieran preguntado tenía mi despacho abierto todos estos días todos he hablado con todos los grupos y excepto Teo no ha habido nadie más que se haya acercado a esta alcaldía nadie ¿intervenciones? sí señor Piñones bueno vamos a ver vamos a dejar claras algunas cuestiones este tema aparte de cuestiones legales y técnicas que se pueden corregir obviamente si hay voluntad política tiene algunas matizaciones que hacer a su larguísima exposición la subdirectora general adjunta Raquel Losada Muñoz de la subdirección general de estudios y financiación de entidades locales dice bien clarito que o se inicien los trámites de disolución del patronato municipal del museo de las anclas que permanentes inactivas en el tiempo o en otro caso proceder a la reactivación de dicha entidad eso que quede claro lo que habló usted con ella no tengo por qué saberlo ni tengo por qué dudar de ello pero lo que las palabras son las escritas lo que tienen validez luego es claro que el ministerio admite aunque es más procliva la disolución de los órganos inactivos menos mal que lo aclara yo siempre lo dije pero que sea más proclive no quiere decir que no permita su reactivación pero tiene informe de intervención y tiene informe de secretaría en la historia que yo me la estuve repasando también aunque no la tengo tan estructurada como usted empieza en 1990 con el alcalde Ricardo Ulpiano en el cual ya se forma una comisión del museo de las anclas en el que están el alcalde dos concejales dos de la cofradía el arquitecto y el aparejador para ir diseñando el el museo el museo y me dice ahí el señor Badallo en una de sus intervenciones que no debe olvidarse que es una comisión municipal y ahí está el kit del asunto ya aprovecho esto para ir después matizando otras cuestiones pues nosotros optamos porque haya un patronato y no una comisión que la comisión esa de participación es una comisión de participación por cierto en la que ustedes votaron en contra en abril del 2007 es una comisión de participación pero es claro que no da personalidad jurídica un patronato es un organismo que puede ser público o semipúblico o privado pero con personalidad jurídica y que puede acceder a determinadas cuestiones de representación que puede hacer la gestión del museo cosa que evidentemente no puede hacer en ninguno de los casos una comisión de participación que lo más que puede hacer tiene capacidad de propuesta de propuesta no puede tomar ni siquiera ninguna decisión bien por eso creemos que es bueno que haya el patronato porque tiene muchos más beneficios que perjuicios sin ninguna duda dice usted ¿qué intereses defiende? ¿qué intereses defiende usted? le pregunto yo ¿por qué un patronato que no cuesta nada? que se puede reactivar si hay voluntad política y solucionar todos estos problemas más o menos legales y técnicos que hay que el ministerio admite su reactivación que sirve para potenciar el museo de las anclas claramente darle personalidad jurídica estamos ahí usted recuerda todo el pasado con la deconstrucción de la tortilla como ese cocinero catalán no, no usted hábleme de ahora y el futuro hábleme de ahora y el futuro y la hora es que el ministerio admite que se puede reactivar no está creado lo que pasa que no hay voluntad política no hay voluntad política de que se reactive los estatutos de este patronato de este patronato fueron publicados en el BOPA del 20 de febrero del 2001 y se inscribieron en el registro correspondiente dice usted el principado dudaba no sé qué bueno pues no sé por qué dudaba porque tanto la cofradía al don Pedro Piñera como Costas a Manuel Gutiérrez como el principado a la directora general de cultura Ana Rodríguez como la universidad a Julia Barroso catedrática de historia del arte nombraron sus representantes pues no sé cómo el principado duda tanto pero nombra su representante porque es el que tiene competencia para aprobar esos datos duda mucho pero resulta que nombra su representante entonces aquí es una cuestión de voluntad política es clarísimo usted está buscando todos los recovecos legales todos los recovecos sabidos y por haber para tratar de aniquilar este patronato y nosotros todo lo contrario y usted defiende unos intereses legítimos seguramente y nosotros también señora alcaldesa no lo creo deje de sembrar sospechas que nosotros defendemos unos intereses tan legítimos como mínimo como los de usted está claro lo que hay porque si dijera realmente cuáles son las razones las razones verdaderas porque ustedes no quieren no quieren crear el patronato a lo mejor se sonrojaban y la sabe usted bien clarito y se dijeron en privado muchas veces pues dígala porque yo no la sé no porque por respeto a este pleno no 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 la sé por respeto a este pleno la saben todos no no se lo juro no lo sé entonces no me cuente milongas no me cuente novelas el tema es que ustedes no las novelas son las suyas ustedes han decidido que esto hay que aniquilarlo que hay que aniquilarlo y están buscando eso rotundamente falso triquiñuelas legales para tratar de cargárselo y no hay razón objetiva porque insisto un patronato que es beneficioso para todos que potencia un museo que efectivamente mal que bien va funcionando pero podría potenciarse mucho más podría dársele personalidad jurídica podría acceder a una proyección internacional podría acceder a subvenciones que no tendría coste ¿qué razón hay para ponerse a ello? pues ya digo me las callo aunque me las sé y no son nada de lo que usted dijo entonces el tema es dígalas señor Quiñones no deje nada en el quintero no es justo no es normal que esté lanzando acusaciones sin decirlas en el pleno dígalas si es que las sabe yo no las sé dígalas claramente pregúnteselas a sus compañeros y a la anterior alcaldesa dígalas sea explícito oiga que esto no es un interrogatorio pues entonces no esté no esté acusando no hombre lo que no puede usted estar diciendo cosas que luego no explicita se ausenta la señora María Jesús Rosel se ausenta del pleno bien bien pues sigo con la historia con la historia después efectivamente ya digo se crea ese ese ente que tampoco se puso en marcha por cierto la comisión de participación ya digo que no tiene nada que ver se puede poner en marcha esa sí se puede poner en marcha sí sí pero esa no vale para nada esa no vale absolutamente para nada además ustedes votaron en contra de ella curiosamente ahora parece que la defienden quiero decir nosotros ¿por qué? ¿qué razón hay? ¿qué razón? dígala explícitamente ¿qué razón hay para no querer un patronato que potencie el museo? ¿qué razón hay en la que usted iba a ser la presidenta? que no hay patronato señor Quiñones que no puedo crearlo ríjese a las deficiencias legales que pero si el mismo ministerio estamos en plan de ajuste ¿qué razón hay que resiste el patronato? ah no lo sabe no lo sabe no lo sabe no lo sabe a ver señor Garrido escucha ah bueno esto es un alto cargo continúe venga bien entonces el tema es ese no hay por qué tirar por la borda lo que hay caminado y empezar de cero si esto vale a todo el mundo ¿por qué no se trata de reactivar de corregir los defectos formales que pueda haber y realmente potenciar el funcionamiento de ese museo potenciar el funcionamiento de ese museo que ya digo es el museo actualmente más emblemático de Castrión y el que más visitas tiene pero de largo entonces es evidente es evidente que no no tenemos ninguna razón porque los gastos serían mínimos o cero prácticamente entonces no hay ninguna razón dice usted no es que son incoherentes porque en otros sitios piden la disolución de organismos y aquí tal no, no nosotros bien clarito se lo digo organismo inútil y caro al caldero organismo útil y barato como puede ser este potenciarlo pero eso es de lógica común es de lógica común los organismos que son caros e inútiles fuera con ellos ahora los que como esto no tienen por qué tener coste y son útiles pues adelante con ellos ¿qué razón hay para ponerse a esto? si el ministerio lo permite y las razones técnicas jurídicas o los pequeños fallos que había porque yo me imagino que en aquella época pequeños en aquella época supongo que habría un secretario una secretaria municipal la propia secretaria municipal dice en su escrito que los estatutos tienen que volver a llevarse a aprobación la propia secretaria municipal en aquel momento pues llévese llévese todos los pasos que haya quedado que no está creado si la mayoría de este pleno se lo está pidiendo y la mayoría de este pleno se lo está pidiendo se quedó en barbecho los estatutos quedaron en una comisión en el eso y no se ha hecho nada en cualquier caso en la secretaria hay un informe que dice que no valen los estatutos señor Quiñones se lo estoy diciendo queda relegado que a nuestro juicio no hay ni la más mínima voluntad política de tirar por esto para adelante ustedes primero pusieron la conclusión y después encontraron los razonamientos o creyeron que los encontraron eso es rotundamente falso es tan claro como el agua estamos apoyando y apoyaremos el museo se lo intentaron disolver se opuso esta corporación dijeron dijimos que se reactivara no hicieron caso dijeron no pues lo que lo que tenéis es que presentar una moción para que se reactive bueno pues aquí está la moción para que se reactive aprobada por amplia mayoría menos por ustedes y parece ser que el señor Teo que lo debieron de convencer aunque ahí en la cofradía los apoya mucho Teo luego te doy la palabra yo te apoyo mucho yo fui el primero que decir que viniesen a reunirse con esta alcaldía Teo luego te doy la palabra por favor no hables no hables paralelamente mantengo una posición que dentro de un momento te lo voy a contar vale bien pues ya estoy expectante por favor no pueden dialogar fuera de micro bien en cualquier caso insisto la única cuestión que evita que esto no se ponga adelante realmente y que se salven los problemas de tipo jurídico técnico que pudiera haber puesto que el ministerio permite la reactivación es la voluntad política además expresada con claridad en público y en privado de izquierda unida de acabar con este organismo de acabar con este organismo lo dijo reiteradamente lo dijo reiteradamente desde que desde la primera desde la primera pregunta que hicimos nosotros recién entrados en esta corporación sobre 2008 hasta en el 2012 cuando poniéndose a toda la opinión mayoritaria del pleno no lo reactivaron ahora otra vez que va a ganar obviamente esta moción pero van a seguir incumpliéndola ¿no? entonces son ustedes son ustedes ustedes decidieron que por lo que sea yo me lo supongo pero ya digo que mucho poder confiera la alcaldía no tengo informes que me avalen la creación ni la constitución ni la convocatoria no se da cuenta aunque quiera yo no lo puedo hacer todo es subsanable lo técnico se subsana los técnicos hacen unos informes vayamos y convoquemos o acerramos un museo lo dirimente es que hay la posibilidad porque el ministerio lo admite y porque hay una mayoría política clara y aplastante que lo pide y ustedes lo que hacen aplastante aplastante como va a comprobar ahora bien entonces es claro me parece que no si si lo que diga vamos a ver han pedido la palabra el señor Galán fuera de turno Galán y el señor Teo y luego Garrido que ya lo había pedido con antelación cede el turno al señor Galán o interviene ahora mismo interviene el señor Galán interviene Teo y luego el señor Garrido y finalizamos bueno yo he mirado todos los informes que tengo aquí de Secretaría de Intervención del Pleno del 2007 y vamos a ver hay informes contradictorios porque la Secretaría dice el 30 de enero de 2001 se acordó la aprobación de estatutos del Patronato Municipal en forma de intervención el Patronato Municipal de Anclas fue creado y aprobado en los estatutos plenarios del 23 de enero de 2001 en la primera parte en la que la intervención hace referencia al informe anterior siga leyendo ya sé que tengo no 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 en ese informe el último informe que tiene que estaba en el expediente hoy lo que hace en la primera parte que pone una A es recoger lo que decía en su informe anterior que después en un párrafo dice que atendiendo a lo último que existe en el expediente se rectifica señor Galán por favor yo estoy leyendo lo que tengo en la mano desde la fecha del Patronato permanece creado sin actividad alguna pero es que tengo aquí el boletín del BOPA del martes 20 de febrero 2001 donde dice el boletín no sé si está bien o mal lo dice artículo 1 el Patronato Municipal del Museo Anclas de Castión creado en memoria de don Felipe Custod lo dice aquí pero que le he dicho que los estatutos parten de un hecho incierto yo no sé pero está publicado el BOPA pero que me da igual que esté publicado pero no me han entendido no me han escuchado que no hay un acuerdo previo de creación del Patronato que la ordenación y el reglamento el reglamento es posterior que se regula el funcionamiento de un órgano que tiene que estar previamente dictaminado aprobado ordenado por el Pleno que no existe bueno entonces me pregunto por qué en febrero de 2012 la alcaldesa Ángela Ballena trajo a este Pleno la disolución del Patronato pues no la traje porque si no está creado ¿por qué lo traje aquí? ¿por qué no traje yo la disolución? ¿por qué no me dejaron traer la disolución? ¿por qué no estaba creado? ¿por qué esa fue la conclusión? ¿casi llegó? no puedo traer a disolver algo que no está creado así de claro todo lo que estoy leyendo todo lo que tengo todo lo que estoy diciendo que está creado que no, que no tú dices que no pero bueno parece bien que no, no lo digo yo que lo dicen los informes pero bueno Galán pero bueno Galán yo lo que tengo que llamarles yo y esto no lo saqué del cajón me lo dices vosotros informe de intervención en el apartado A se recoge lo que se decía en ese informe anterior y dice el apartado B con fecha de 24 de noviembre de 2014 la Secretaría General de este Ayuntamiento emite informe en el que entre otras cosas y con referencia al expediente 84-2001 indica textualmente de su página 8 que no consta en los antecedentes expuestos ni creado ni constituido ningún organismo desconcentrado del Ayuntamiento de Castrillón con personalidad jurídica propia destinado a la gestión de un museo de anclas visto el anterior informe emitido por la Secretaría General el que suscribe no puede sino mostrar su total conformidad con los fundamentos jurídicos allí expuestos y sus conclusiones haciendo suyo lo sentado en el informe y en lógica consecuencia a partir de este momento se produce la modificación de informe anterior de fecha 31 de julio de 2014 y luego sigue diciendo que el ente no está creado que hay que dar de baja el ente en Hacienda por favor ¿de qué fecha está el informe hecho ese? ¿de la semana pasada? no, no de ayer de 25 de noviembre de 2014 de ayer antes de ayer bueno ¿qué informe tiene? pero mire usted el expediente Galán que lo tiene que lo he dicho hoy que estaba a disposición de ustedes que me lo pidió el señor Quiñones ¿estoy diciendo que sí o que no? ¿esto no está así? pues entonces ¿pero qué hace referidos usted a un informe antiguo? ¿cuándo presentamos la moción? por favor ustedes pueden pedir nada más de sí porque la moción es la moción y es una moción que pueden instar a lo que usted quiera y está clarísimo yo ni tengo a mí ni me van a dejar ni tampoco lo voy a hacer esto es muy clarísimo yo sé que la moción no va adelante no va a salir bueno vale pues entonces voten pero voten conscientemente que no sea porque esta alcaldía no les ha puesto la información encima de la mesa que no sea porque esta alcaldía no les está transmitiendo lo que dicen los informes ustedes son libres de hacer lo que estimen oportunos no sacaron el agua delante la privatización del agua con el informe jurídico en contra hagan lo que ustedes opinen no el agua está privatizado Teo le doy la palabra el agua está privatizada no digo el agua ahora digo al principio Galán en la primera adjudicación hablo Teo bien bueno voy a voy a aclarar unas unas puntuales unas matizaciones yo me reuní con la cofradía de la buena mesa del mar y luego hablé con la alcaldesa para que se reuniesen por favor es que no me molestan me están hablando aquí y se pudiese y se pudiese buscar una solución a este tema una solución que la cofradía parece ser que para ellos solo hay una que es el patronato bien la alcaldesa a mí no me convenció posiblemente haya convencido usted al SOE porque el SOE en la constitución de los estatutos del patronato votó en contra lo pone el informe en la comisión en la comisión en la comisión usted vota el SOE votó en contra de la constitución de los estatutos si en el 2001 señor Galán figuran las actas luego se lo enseño bien hombre por favor si 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 pero nada yo pero yo rectifico y digo el consejo sectorial está ahí Teo una razón por qué no crear el patronato o una razón por qué por qué crearlo bien usted dice hay que crear el patronato el museo es algo de cultura tenemos un patronato de cultura por qué utilizar otro patronato yo quiero que se haga un patronato de turismo ¿se puede hacer un patronato de turismo? ¿qué hacemos? ¿un patronato para cada cosa? es un museo puede ir al patronato de cultura perfectamente ya lo tenemos constituido pregunto no lo pregunto puede acogerse a las subvenciones desde el patronato de cultura otra cosa que no entiendo es como un museo que está situado en una población la asociación de vecinos representantes de la población está fuera de él ¿se puede modificar? ¿se puede modificar? no entre en debate señor Quiñones por favor pero vamos a la cuestión ¿se puede modificar algo que no? o sea ¿qué hacemos? ¿multiplicamos por cero? multiplicado por cero es cero si hay algo que no está constituido ¿qué vamos a modificar de algo que no está constituido? ni creado ni creado lo que pasa que esto por parte de muchas de muchas partes no tiene interés en que vaya adelante de otra forma que no sea el patronato posiblemente haya intereses no digo políticos sino a lo mejor de alguna de las partes que están dentro del patronato en que otras partes no se integren en él posiblemente la solución de esto sea empezar de cero pero empezar de cero con un orden nadie quiere que desaparezca el museo de Anclas y yo el primero no ni nosotros pero que sea una cosa coherente que esté bien realizada desde el principio y luego por supuesto que nunca votaré a favor de nada que la secretaría y la intervención del ayuntamiento den un informe que sea negativo ese es mi razonamiento a mí no me convenció nadie señor Quiñones sí señor Garrido vamos a ver en principio hay que tener en cuenta lo que publica el BOPA el BOPA suele publicar lo que le mandan a los ayuntamientos y no investiga si lo que le mandan a los ayuntamientos está correcto o no está correcto se supone que está por lo tanto publica lo que le mandan a los ayuntamientos si el ayuntamiento manda un error el BOPA publica un error bien a partir de ella Hacienda actúa pero la funcionaria de turno lo que no sabe es si ese organismo está latente está funcionando o no está funcionando no sabe nada ella sabe que hay un organismo creado con CIF que no es del ayuntamiento es de una entidad privada con lo cual eso es absurdo y ellos dicen que entiende que hay un patronato funcionando y que debe funcionar o desaparecer si estuviese creado como es debido como es normal cabría la posibilidad o las dudas que puedan existir y yo las podía compartir con ustedes si ese convenía desaparecerlo yo creo que sí y diré por qué que había que desaparecerlo aunque estuviese creado pero si no está creado no se puede constituir porque es ilegal hoy día en función de la ley que han sacado ustedes no nosotros ustedes porque entiendo entonces podía que haber la duda de reactivación porque bueno estaba creado entonces podía permitirles a lo mejor vía la última ley que se creó que se en enero en diciembre del año pasado podría a lo mejor dar lugar a la reactivación se vería pero desde luego si no está creado no vamos a suponer que te hubiese creado reactivarlo para qué es una cosa útil 25 años sin funcionar y es útil yo tengo un puesto de trabajo donde tengo los ocupados 25 años y los desaparezco porque no me hace falta para nada la empresa funciona sin ese puesto ¿para qué lo quiero? es decir crear algo que no sirve para nada porque ha demostrado durante 25 años que no hace falta para nada es necesario algo cuando tú estás trabajando y compruebas que coño me ha faltado una herramienta esa herramienta es útil hace falta la tengo que conseguir pero si lleva funcionando 25 años ¿en qué va a mejorar? ¿quién le quita a esos sueños de traer anclas como las han traído? de traer esculturas como las antes ¿quién se lo quita? lo que sucede es que esta otra asociación últimos años con la nueva directiva nunca ha traído nada esa es la realidad hablamos de intereses los que ustedes quieran ¿qué intereses tiene el Partido Popular? durante siete años trabajando no lo ha hecho funcionar y más lo poco que hizo lo hizo muy mal es decir ¿qué intereses tiene? nosotros hemos potenciado eso las visitas guiadas las hemos llevado nosotros nosotros no lo hemos potenciado ese museo y que vamos a seguir potenciándolo y apoyándolo ¿qué intereses tienen ustedes detrás de ellos? díganlo yo ya lo sé también yo también lo sé sí, sí usted sabe los míos yo sé los suyos claro que lo sé claro que lo sé aquí está un pueblo muy pequeño y todos nos conocemos ¿entiende? pero ahora hay una realidad pero si ustedes tienen dudas hombre tienen mayoría claro que si pidan un informe técnico pidan un informe jurídico pídanlo aquí hay un secretario y un interventor y ustedes en función de esos informes actúen y si ustedes tienen la razón pues entonces será terquedad de la alcaldesa pero si el informe jurídico y técnico de intervención de secretaría va por el camino de que no existe ¿cómo se atreven a pedir a una alcaldía que prevarigue? ¿cómo se atreven a que constituya algo que legalmente no se puede constituir? por las leyes suyas pero ¿cómo se atreven? por mucha mayoría que tengan si tienen dudas pidan un informe jurídico que para eso tenemos un secretario y un interventor pero ustedes no son Dios ¿cómo se atreven a decir que existe? cuando hay un informe que está ahí además está en el expediente de secretaría y del interventor no existe legalmente por mucho que se haya publicado unos estatutos en el BOPA pero ¿cómo se atreven ustedes a eso? por mucha mayoría que tienen pero han perdido sentido ¿cómo se atreven a pedir a una fuerza política que prevarique? es decir ustedes que normalmente tienen a fe a decir que aceptan los informes de los técnicos ustedes que tienen a fe y tienen que aceptan los informes de los técnicos pero está visto que no que se los tiran a la basura si han trabajado dos señores aquí para nada porque hacen caso omiso de eso y parece ser que es cierto lo que un día dijo el BOPA que el mandado por este ayuntamiento va al mandado porque más que lo está diciendo la secretaria hay que volver a constituirlo y constituirlo no se puede porque estamos en un plan de ajuste no se puede ustedes lo saben entonces no margen la periz le doy la razón a Teo que lo mejor es buscar una salida positiva y nosotros hemos votado en contra de ese consejo como se quiera llamar pero hoy viendo la situación que hay pues a lo mejor puede ser una herramienta y se lo hemos dicho a la dirección de esa asociación esa asociación no quiere saber nada con este ayuntamiento con este gobierno con el ayuntamiento si gobernase usted sí pero con este gobierno no porque lo hemos llamado hemos hablado con él alrededor de una mesa discutido y no ha vuelto han metido con las fotografías correspondientes por registro un papel lógicamente lo mismo que han apoyado ustedes al día siguiente lo mismo que han planteado esa gente lo que apoyan ustedes ustedes son la voz de su amo eso está claro y los intereses sabemos los que son sí porque han planteado lo mismo que ha planteado el señor presidente de esa asociación lo mismo lo mismo no la emburteca está ahí siete años que no han hecho nada con una mayoría aquí gobernando siete años que no han hecho nada por eso no han hecho nada han gobernado han dejado instalar tiene el uso de la palabra tiene el uso de la palabra no estoy diciendo verdad de siete años ahí el museo está ahí no lo han potenciado no han convocado nada ni han hecho nada durante siete años que han mandado ustedes nada más y nada menos es una realidad y no me diga a mí que si esto mismo lo está reconociendo nunca ha funcionado ¿por qué entiende que va a ser mejor? es que no ha dado ni un argumento a mí no me ha dado ni un argumento como un ciudadano porque aunque sean cien euros porque aunque hay que nombrar un secretario un secretario del ayuntamiento que cuesta pero si está ayudando ¿por qué tengo que gastar cinco euros en algo que entiendo que no vale para nada? porque ha demostrado durante veinticinco años que ya ha funcionado un museo que no sirve para nada dígame usted ¿para qué sirve? ¿qué van a conseguir de más? si usted me garantiza aquí que vamos a conseguir un millón de euros de subvención de no sé quién pues hombre igual lo pienso no pueda conseguir mejoras para ese museo ¿quién se lo quita? si lo ha hecho siempre si todo lo que ha traído han sido ellos no han comprado nada no han comprado ni un ancla ni han comprado nada todos se lo han regalado ¿quién le impide a esos señores seguir trayendo cosas para ahí si las quieren traer? ¿quién se lo impide? Costas ha mejorado la poñona y usted lo sabe ¿quién le impide a nadie mejorar ahí? y a nosotros en la medida que podemos vamos a seguir haciéndolo pero ¿quién se lo impide señor mío? ¿cómo nos pide que gastemos más? ¿cómo nos pide que constituyamos algo que no se puede constituir legalmente? ¿pero cómo se atreven? eso han perdido el juicio ustedes yo no lo entiendo o no hicieron bien los deberes no han hecho bien los deberes no han mirado no, no, es que no lo miraron eso está clarísimo hoy el señor Quiñones a la traba ustedes tienen todos los derechos de pedir informes jurídicos si no se fían de lo que dice la alcaldesa si lo que dice este portal no se fían pidan informes jurídicos tragan un abogado tragan ustedes un abogado y que se reúna con el interventor y con la secretaria a ver si nosotros estamos equivocados si los informes de ellos están equivocados compárenlos cojan el expediente y se lleven a alguien que entienda de derecho y entonces tragan propuestas serias pero sin fundamento ninguno porque usted dice que está creado ya vale hombre yo tengo un informe de la secretaria y un interventor que dice que no me fiará más de ellos que lo suyo y de todas maneras oye tampoco hay ninguna posibilidad de esperar a mayo que está ahí y si gobernáis pues os enfrentáis con los servicios para que si no hay plan de ajuste lo quitáis y lo creáis que no hay ningún problema pero haciendo las cosas bien constituís museo le dais de alta hacéis todos los trámites cogéis después porque sería lo primero que hay que hacer primero tiene que existir el museo y el museo no existe porque la gestión de lo que sea tiene que ser previa a la declaración de eso que es entonces lo primero es hacer la constitución o la que se constituya un museo que no existe tal declaración en ningún sitio y la consejería de cultura señor Quiñones nunca le va a aprobar unos estatutos de un museo que no existe porque primero necesita la declaración de museo que de ahí está la cosa aquietada y el propio José María León en el año 2007 reconoce que no existe ese patronato y por eso insta la creación del consejo sectorial entonces ponga y mírenlo como sea vuelva a sacar el discurso y vuelva a decir lo mismo y venda la moto con ese discurso que no es real y siga creyendo que el castillo de arena está construido no el castillo de arena no existe ha sido una ilusión empiece de cero vayamos desde el principio haciendo las cosas bien no le va a apoyar nadie técnicamente en lo otro no va a tener el apoyo técnico necesario en este ayuntamiento para hacer lo otro porque los informes van a ser negativos me impiden a mí traer la disolución al pleno porque no está creado no hay salida si quieren hacer algo por el museo háganlo en positivo construyanlo no hay ningún problema pero lo primero es la declaración de museo sin eso no podemos hacer el paso siguiente que es la constitución de la forma jurídica para gestionarlo y la fórmula jurídica pueden ser varias fórmulas aquí hay un empecinamiento aunque sea una que es patronato pero pueden ser otras otras y si podemos discutirlo todo pero desde luego en el momento en que se decida tiene que ser posterior a la declaración de museo y después de la declaración museo viene la creación de la fórmula jurídica que también puede ser municipal también puede ser municipal y después la organización de esa gestión esos son los pasos están clarísimos están clarísimos lo otro milongadas lo otro cantos al rey lo otro brindes al sol lo otro la oposición y sin haberlo deseado me ha sido un periodo finalizamos votamos votamos que ya están claras las exposiciones a ver señor galán hable venga vamos a ver no se me enfade que hable poco en el pleno estamos confundiendo los temas una cosa es el museo y otra que es un patronato llámelo patronato de las anclas no perdone el patronato es para gestionar algo las anclas o ponga aquí no sé cualquier nombre que no que no que tiene que decirle lo que va a gestionar tampoco hay museo de la mina de Arnau y si me gusta les pone no claro que no no hay museo no hay declaración de museo pero no hay un patronato que lo gestione que es una entidad local que el patronato supone una entidad local y además es que ya se lo he dicho está dado de alta está dado de alta en el ministerio con un CIF privado no es el nuestro otra cosa importante con un CIF privado por favor finalizamos finalizamos sí señor Tamo algún momento bien vale no yo solamente un segundo porque bueno prácticamente la exposición ya está hecha por el PP y por el PSOE con relación a esto y bueno la verdad es que lo que no entiendo es que si este CIF es privado y los informes de intervención y tesorería constantemente tienen que informar sobre él qué capacidad tiene el ayuntamiento intervención y tesorería para informar sobre algo que no existe no claro pero yo estoy sorprendido incluso aquí aparece museo de Anclas no existe o si existe se lo cuento se lo cuento con un CIF privado con un CIF privado el ayuntamiento firmando con un CIF privado sí 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 figura en el informe de secretaría en el informe de secretaría figuran los CIF del patronato municipal de cultura que también son patronatos y el patronato municipal de deportes el patronato municipal de Anclas figura con un CIF distinto del que hemos sacado conclusiones estos días ya te digo pensábamos que era el mismo CIF se estaban mandando los informes atendiendo a que creíamos que estaba el CIF correcto y entonces fue después cuando se atienda el CIF se detecta que ese CIF no corresponde al ayuntamiento y ha sido en este proceso de deconstrucción culinaria como dice el señor Quiñones cuando se identifica que el CIF con el que esté dado de alta esta entidad en el Ministerio de Hacienda que es de las entidades locales es un CIF que no corresponde al ayuntamiento eso es el cuarto argumento para decir que no tiene a bien que el ayuntamiento lo que procede es dar de baja y por supuesto no se va a mandar ninguna cosa más al Ministerio de Hacienda porque no corresponde a una entidad pública es un CIF privado si es que más claro agua votos a favor de esta moción seis Partido Popular tres Foro levantándole el brazo a Benito y dos Partido Socialista y son once a favor votos en contra ocho Izquierda Unida uno no ha escrito nueve once a nueve once a nueve once a nueve Casares ¿cómo lo consideramos? ¿Aplastante? ¿Aplastante? once nueve por mayoría no mayoría no porque falta la señora María Jesús Rosel bueno mayoría absoluta bueno da igual no es aplastante en todo caso es para diste no es aplastante es absoluta de todas maneras yo creo que esta intervención ha valido de todas maneras para enterarnos como está el museo de Anclas el supuesto museo a día de hoy reitero que por parte de este equipo de gobierno trataremos de buscar soluciones para que esto sea más constructivo pero en ningún caso como pueden ver hacer caso a la moción eso lo tienen que tener claro si señor Galán yo solamente quería decir si de una vez por todas sentamos si intentamos llegar a un acuerdo de todos no creo que sea la fórmula esta de llegar a un acuerdo pero bueno bueno hombre podemos sentarnos todos intentar llegar a solución para que esto vaya adelante muy bien señor Galán bien pues seguimos el pleno tenemos que presentar por urgencia una moción que es la declaración institucional en favor de la Alcoa votamos la urgencia por favor votos de urgencia de votar la declaración institucional unanimidad bien pues quien lee la declaración perdón la exposición o leemos directamente directamente si Garrido lea la declaración si esta moción está presentada por Izquierda Unida por el Partido Popular por el PSOE y por no adscrito quienes Alcoa los desheredados de la luz y las eléctricas quienes siguen defendiendo que los sectores estratégicos no son necesarios en este mercado mundializado están equivocados y el tema de Alcoa es un ejemplo más de ello si las reglas de juego que nos hemos dado para favorecer la competitividad dejamos que sean las que regulen el mercado los que tienen costes de producción más altos aunque sus productos o su importancia social sean necesarios y los más desafavorecidos económicamente pagarán los platos el cierre de Alcoa en Avilés posiblemente no altere la producción de aluminio a nivel mundial porque alguien lo fabricará en otro rincón del mundo pero para Avilés y su comarca para las 750 familias que su economía depende de esta empresa sí que es importante por no decir esencial lo mismo que es esencial a luz para miles de familias que no tienen posibilidad de hacer frente a ese recibo tan temido no se puede permitir que quede en manos del ministro de turno el futuro de una empresa o la calefacción de una familia no se puede permitir que unas empresas estén un año y sí y otro también pendientes de los costos de la energía y que de ello dependa su futuro como no se puede permitir que una familia se le corte la luz por no tener posibilidades de pago si no se quiere o no se puede subvencionar a unos y a otros habrá que habilitar mecanismos que permitan solucionar estos problemas desde la recuperación de las eléctricas por parte del Estado o marcando los precios máximos para la energía en función de las necesidades sociales sean estas empresariales o familiares por todo ello pedimos al gobierno de España que recupere como sector estratégico para el Estado a las eléctricas en función del artículo 128 de la constitución española punto uno o en su caso que se aplique el apartado dos y que el Estado regule un modelo energético estable que tenga en cuenta a las empresas consumidoras de energía en función de la repercusión que pueda tener en su coste de producción y la implantación social de las mismas que tenga en cuenta el medio ambiente el consumo y la producción responsable que tenga en cuenta como no las economías familiares garantizando que ninguna familia sin recursos económicos quede sin suministro eléctrico ya que hoy en día es necesario para su existencia diaria mientras tanto exigimos al ministro de industria que solucione el futuro de Alcoa permitiendo o abriendo la posibilidad de recurrir a la repesca de esos 200 millones sobrantes de la interrumpibilidad para el 2015 Alcoa y sus trabajadores tienen futuro y hay que garantizárselo permitiendo que esta empresa pueda competir con sus costes en las mismas condiciones que el resto de empresas del sector europeas y según los medios de comunicación hoy bueno hasta aquí es la moción y según los medios de comunicación hoy creo que para el tema de Alcoa van a permitir desde el ministerio de industria me parece que vaya la repesca de la posibilidad de estos 200 millones que quedaron ahí pendientes con lo cual me alegro un montón por los trabajadores de Alcoa y por toda la comarca de Avilés lógicamente nosotros como defendemos los intereses de los trabajadores pues también nos alegramos que eso se haya solucionado sí señor Garrido hay el señor Quiñones nosotros bueno obviamente hemos apoyado como o vamos a apoyar cuando se vote la la moción aunque discrepamos de algunas de algunas aseveraciones pero bueno aquí debe de primar obviamente la unidad la unidad en defensa de los trabajadores ahora también quiero decir en ese sentido de que efectivamente esta empresa como casi 200 participaron en la subasta esa famosa y solo quedaron 26 realmente excluidas o que no les combino el precio que alcanzó o sea que tampoco nos dejemos manipular excesivamente por la empresa la empresa está defendiendo sus intereses como corresponde exclusivamente entonces es evidente que vamos sería una catástrofe y es prácticamente inconcebible que Alcoa vaya a abandonar vaya a abandonar Avilés y Galicia ¿no? en ese sentido efectivamente está esta segunda subasta y esperemos que todo se resuelva como yo estoy seguro que se va a resolver en definitiva que hay que apoyar a los trabajadores y a la empresa también pero bueno sabiendo que efectivamente las empresas juegan sus bazas y sus bazas en este caso es obtener la mayor bajada de la tarifa eléctrica con este mecanismo de la interrumpibilidad y que en esa subasta el 90 más del 90% encontraron una solución entre ellas la antigua Ansidesa y Asturiana de Zin Sí, señor Garrido Eso es cierto pero esas son las reglas pues lógicamente del mercado del libre mercado por eso yo decía antes por eso lo que es en la intervención decíamos que los que entienden que el libre mercado y que consideran que los sectores estratégicos están muertos ese es el quid de la cuestión es decir empresas se van a deslocalizar muchas y quien va a llevar la ganancia lógicamente es aquellas empresas que más competitividad tengan y esas empresas no va a ser la pequeña y la mediana empresa lógicamente y eso que va a conllevar consigo va a llevar consigo que algunos estados que tienen muchas más posibilidades porque sus empresas son mucho más fuertes van a quedar con las empresas y los otros estados que sus empresas compiten menos van a desaparecer y el tema de la energía influye influye mucho la competitividad sobre todo aquellas empresas que consumen mucha energía y dentro de poco ese problema lo puede tener perfectamente pues ATSA o lo puede tener Arcelor el año que viene porque no se puede estar subastando año a año porque a las empresas hay que darle una garantía una estabilidad para que puedan decidir qué tiempo van a tener en el tiempo para poder competir con sus productos y desde luego la energía eléctrica en este país es más cara que en muchos países europeos y por lo tanto compiten estas empresas que consumen mucho de una forma desigual no desigual desigual porque pagan más entonces hay que garantizar hay que hacer algo porque vamos a perder empresas vamos a perder empresas porque van a cerrar porque van a fabricar en Italia que la tienen más barata el aluminio lo van a fabricar en Italia porque la tienen más barata y eso me recuerda cuando antaño aquí cuando un empresario quería construir una empresa compraba el terreno lo compraba él hoy se le regala prácticamente para que invierta bueno pues con esa regla de tres en este juego de mercado libre no tardarán quienes den la energía gratis para que se instalen y vamos mal hay que regular eso hay que regularlo de alguna manera en manos del mercado va a ocurrir eso va a haber estado que se lo van a dar gratis para que se instalen casi seguro entonces eso hay que regularlo de alguna manera nuestras empresas están compitiendo de una manera desleal con otras empresas que tienen la energía mucho más barata yo no sé si están intervenidos esas energías en otro sitio o tienen precios más baratos si tienen precios más baratos a ver por qué en Italia pueden producirse la energía más barata que en España que los precios la mano de obra en Italia es más cara que aquí por lo tanto algo falla por eso hay que regularlo es decir no pueden estar las empresas todos los años y no subastar a ver si van a conseguir un grupo o no de esos no puede ser no puede ser porque no tienen estabilidad de futuro para esas empresas las empresas invierten para una temporada no hacen una inversión para el año que viene hacen una inversión para unos cuantos años si al cabo de dos años no tienen energía o es carísima tienen que cerrar no pueden arriesgarse eso no se puede estar así y usted lo sabe y yo me congratulo de que usted efectivamente porque yo sé que alguna cosa le puede rechinar pero ya le deje la puerta abierta a la segunda que se pueda intervenir que se pueda intervenir aunque no se privatice que se puedan intervenir marcando precios etcétera por lo cual yo me congratulo de que ustedes hagan un esfuerzo por conseguir que los precios sean competitivos para nuestras empresas y que me imagino que también corresponde el tema de de los hogares que en este país que no haya una familia porque antaño podías calentarte con leña pero hoy los pisos por desgracia no tienen cocinas de carbón ya no se puede hay tarifa social bueno, correcto tarifa social todo lo que usted quiera pero la verdad es que hay hay algunos hogares y de hecho sabe usted que este año aquí en Castrión hemos tenido que dejar en el presupuesto una partida para el tema energético para las familias por lo tanto que no se pueda a libre albedrío de una eléctrica como se dice con los pisos a libre albedrío de un banco que te quite el piso pues que no se pueda a libre albedrío de una eléctrica cortar el contador a una familia porque no tiene recursos para pagar para pagar el recibo a final de mes que eso que el Estado tiene que garantizarlo que eso bajo ningún concepto puede pasar acumulará deuda las hará cargo el Estado quien corresponda yo no quiero decir tampoco que la eléctrica pierda alguien no tendrá que pagar las eléctricas ganan el doble de lo que ganan en otros países aquí en España las empresas energéticas las eléctricas ganan el doble de lo que ganan en otros países que quede claro somos el tercer país de Europa con la energía más cara y ganan el doble de lo que ganan en otros países no tengo que recordar los casos de corrupción que hay en torno a las puertas giratorias de las empresas de energía eléctrica y en este caso la connivencia de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista en este caso se está claramente perjudicando se está claramente perjudicando con la variabilidad de los precios eléctricos está clarísima y hay 17 no no es que hay que decir el 17% de las familias están pasando están pasando muchas ganas en el tema de la energía eléctrica y no tienen luz de su casa sin calefacción y eso hay que decirlo entonces bueno está muy bien que aquí nos mojemos pero hay que hacer cambios estructurales muy importantes con el sector productivo con lo que está pasando con la energía eléctrica Izquierda Unida pide una auditoría con lo que está pasando con todo el tema de la energía eléctrica pide una auditoría y un estudio de lo que ha pasado con todas las empresas y con lo que están haciendo los gobiernos en este caso el de España y en la anterior legislatura con el caso de esto pide una auditoría y por supuesto estamos en pro de la nacionalización del sistema energético por lo menos en una mínima parte para poder garantizar a todo el mundo el consumo y el disfrute de la luz energía que yo para mí es un tema de primera necesidad al igual que el agua si señor Tamargo bueno nosotros con relación a esta moción bueno queríamos comentar una serie de cuestiones que nos parecen importantes y volvemos otra vez a recordar un poco el gobierno en su momento de foro en el año 2012 en el año 2012 cuando empieza el problema de que vencían los contratos de suministro a finales foro escribe varias cartas al ministro en este momento el señor Soria para instarle a llegar a unos acuerdos con relación a la situación en la que estaban las multinacionales de la comarca porque podía haber riesgo de deslocalización puesto que los costes que tenían que sumir eran un 30% mayores a los que sufrían las multinacionales en otros ámbitos europeos incluso bueno el mismo reconoce el mismo reconoce que tiene que hacerlo y que realmente es una prioridad pero sin embargo no se ha hecho nada entonces yo tengo aquí unos datos estadísticos que demuestran cuál fue la actuación y el abandono en estos años es decir en el año entre el año 2010 y el 2012 los costes regulados por el reglamento de energía eléctrica el operador de sistema en España ha aumentado un 70% como consecuencia de una política energética incompetente señor Fernández por favor incompetente y responsable y a costa del sacrificio de los trabajadores que lógicamente tienen que forzar la competitividad para compensar esta subida de costes sin embargo curiosamente la Comisión Europea autoriza a cada Estado a compensar estos costes de emisión indirecta de suministro eléctrico y países como Alemania Gran Bretaña y Países Bajos ya han hecho los deberes y ya han comenzado con las asignaciones de ayudas precisamente para estos rebajos de costa de energía sin embargo España no ha hecho nada sin Hermano España no ha hecho nada es decir es como si no le importase que las compañías eléctricas incrementen en un 70% el coste inicial que tenían en el año 2010 lógicamente nosotros estamos de acuerdo con todas las cuestiones que se plantean en la moción y quizá hombre no somos proclives lógicamente a nacionalizar los servicios en general porque consideramos que le resta eficiencia le resta eficiencia a lo que es la propia rentabilidad de la empresa de todas maneras estamos de acuerdo estamos de acuerdo con ella y para rematarlo ahora mismo en España el coste de la energía es un 30% superior al resto de los países que están en el mismo entorno europeo o sea no estamos hablando de países que están fuera de la conveniencia económica europea no en el propio entorno europeo y la pregunta que me hago yo es ¿por qué no se hizo los deberes esto? si esto ya se sabe desde 2012 si es que además reconocen que en el 2012 esto hay que resolverlo ¿qué tenemos que esperar? que por ejemplo en el caso de Alcoa digan bueno pues como no me hacen caso me voy la verdad es que a mí me sorprende el doble el doble ganan las las empresas eléctricas en España yo me sorprende si Ángeles abandonas ya o sales se ausenta la Ángeles Panera bien votamos votos a favor de la declaración vota Ángeles sí Ángeles Panera se mantiene en la votación solamente se ausentó María Jesús Rosel sí bien ahora sí Ángeles Panera abandona el pleno bien pues pasamos al punto 16 1 resoluciones dar cuenta sí señor Fernández y sí bueno luego ganan bien buenas tardes voy a preguntar en la página 46 una factura y al mismo tiempo dar las gracias a Garrido y compañía por la clase ética política que nos acabáis de dar nos disteis una clase política que yo me quedé impresionado la resolución la factura digo la página 46 esta es una clase nos dieron del carajo es una es una factura de JJ espectáculos que el concejal de turismo y festejo rechaza y queríamos saber por qué simplemente no tiene otro otra eso a lo mejor es incorrecta o es muy sencillo venía la cantidad era una determinada y este señor incrementó considerando que le habían robado 50 sillas o 100 sillas le dije que tenía que demostrar o a una denuncia de la policía o con el técnico de turismo en este caso que justificara que faltaban las sillas para pagar otro montón de dinero más en sillas que a mí no me cuesta que las hayan robado nada más y tiene que hacerla ahora en concreto con las sillas que había nada más porque como demuestra este señor que robaron las sillas no hay una denuncia si no hay un informe de Gema en este caso o de alguien claro pero nada más que por eso es ahí viene especificado la factura eso no sé cuánto no tengo la sí viene es que no me acuerdo de la cantidad sí 1452 la orden de gasto era por un concepto que eran de las aves de memoria la propuesta de gasto era por 900 y pico euros y la factura vino por 1400 preguntado el porqué resulta que tiene una línea dentro de la factura que dice pérdida de extravío yo no recuerdo qué ponía no sé cuántas sillas y eso incrementaba desde los 900 hasta los 1400 consultados dijo que no no se aprobó la factura y lo que ha hecho el proveedor ha sido que ha facturado conforme había hecho la propuesta de gasto y creo que ya ha sido pagada sí señor Galán algún micrófono el tuyo Jesús Jesús no puede yo la 28 debe ser un error debe ser un error es que donde dice el pago de ocupación de vía pública 300 euros en el acta de la comisión de turismo decía 350 euros entonces si hay un error también tuya Juan trabajas un poco bueno tampoco está mal en la en la ocupación de vía pública aquí fijo 300 pero en el acta de la comisión de turismo venía 350 euros yo creo que es una tasa igual es un error no lo sé igual es un trastito o 350 no lo sé habría que mirar la tasa es una tasa no tengo ni idea será un error lo miro y lo miro no tengo ni idea ¿alguna más? ¿no? pues pasamos al punto 16.2 control de órganos de gobierno ruegos y preguntas ¿algún ruego? ¿alguna pregunta? sí señor Quiñones nosotros queremos hacer en nombre de nuestro grupo pues supongo que el de todos espero casualmente hoy aunque muchos tacaos castrioneses mueran a lo largo del mes ha fallecido un Miguel Loya que es un destacado restaurador cocinero y hostelero cuyo cuyo establecimiento tiene una estrella Michelin realmente es un referente de la cocina en Asturias y a nivel nacional entonces teniendo en cuenta que ocurrió hoy y que el pleno se celebra hoy pues creo que deberíamos la corporación pues mandar a su familia un reconocimiento y un sentimiento de pesar por este fallecimiento pues está bien porque si me lo dijo el señor Fernández antes de entrar en el pleno y bueno hace poquito que estuvo en mi despacho acompañado por su hijo para tramitar una cuestión pues todavía siendo yo ya caldesa en septiembre y la verdad que sabía de su enfermedad me lo había contado y le vi bien le vi bien entonces me llevé una bueno una información desagradable al inicio de este pleno porque además le veía muy activo y es muy vivo a pesar de tener esa enfermedad entonces bueno lo siento mucho y también acompaño a la familia en estos momentos tan difíciles